¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Mística tipo especial! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡No puedo porque tengo la ronda! ¡Por Dios! Estamos todos juntitos. Estamos todos juntitos. Estamos en este capítulo especial porque estamos de cumpleaños. Como lo pueden ver ahí atrás. Por supuesto. 24 años de la compañía completa de multicomables de Carlos Comilla. Los dos canales, por supuesto, presencia. Obvio. Desde Talca hasta acá, por supuesto, Linares. Y hoy día nos celebramos en este horario especial. Así es. Nos venimos a acompañar. Este es su horario, por supuesto, Chinello. Es el horario de ustedes. Nosotros nos plazamos. Por favor, muchas gracias. Bienvenido. Un gracias porque es un gusto compartir este espacio. Porque yo tengo varios. ¡Ah, el culpito! Buena. Pero bueno, ¿cómo es la cosa? Sí, ese es el saludo. Cuidadito. ¿Le estamos siguiendo? No, pero si nosotros tenemos un baile con el ánimo. A ver, ya. A ver, ya. El ánimo tiene el cerrucho. No, ya lo voy a hacer. El cerrucho es de la mañana. Bueno, pero... Oye, no tenemos, no. No, no tenemos la... O sea, a ver, espérate. Sí, pues sí, el director tiene tiempo para todas las maneras. Ah, no, no. No, no, no. Nosotros tenemos uno. Sí, no tenemos, ¿cierto? Pero no. Sí, acá hay alguno. Me gustaría ir a la canta ahí, bailando con su vacío. Oye, ustedes son muy... Alexis, nosotros tenemos algunos de Alexis comiendo completo. Así que tampoco nos libramos. ¿En serio? Oye, ¿ustedes en la mañana se molestan con los gifs? Sí, pues... Yo me molesto nada. A mí me molesta que otra cosa. Pero los colocan en la pantalla, en la pantalla grande. Sí, no, te crees. Qué entretenido. Oye, Alexis, ¿no es B, cachaste o no? ¿Qué te está preguntando? A esa hora estoy viajando, veniéndome a la radio. Ah, seguro. Está trabajando. Está muy bien. Oye, para todas esas personas... Oh, pero si yo los veo. ¿En serio? No, la la javi si no. Oh, mira, la calita nunca lee mis mensajes. Ahí se anotó. Es verdad, el Alison es el que está pendiente de los mensajes. Oye, estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo porque matenos tus mensajes. ¿A qué número nos mandan el mensaje? Almas 599-490-0852. Mírala, mírala, Linsa. Muy bien. Qué rápido. La memoria ahí del teléfono. No, yo... Ni me sé ni el mío ni me sé el del teléfono. ¿En serio? Son bravadas. Oye, estamos haciendo por redes sociales. Estoy buscando aquí yo. Ah, no sé. Yo no tengo redes sociales, así que yo no comparto nada. Yo voy a compartir los tiros, ¿eh? Sí, que lo encuentro. ¿Lo encuentras? El Instagram siempre de la gana. No, no lo encuentro. Pero en el Instagram tú no puedes compartir una publicación en el video. Vamos a estar saliendo, sí. Sí, pues estamos haciendo por redes sociales igual. No, pero ¿y cómo compartes? Ah, ya. Pero a ver, espérale. A ver. No, no, no. Ya empezamos con el bullying. 24 años. Estamos celebrando 24 años. El programa. Mira, mira, mira. Mira el baile. Y ese pasito, ¿cuál fue? Mira, mira, este que... ¿Cómo se llama? Es una película. El, el, la... El Flash. Ah, ese. El Flash. ¿Este se llama Flash? No, pero no era ese. No era ese. Oye, pero... Se llama un pasito de baile. Mira, no estábamos al aire. Partamos por eso. No estábamos al aire. No, sí, se llama que no están al aire. Sí, se llama. Y yo... En la mañana como chocolate. Y esa es la energía que tengo por el chocolate. Ah, por eso. Muy bien. A veces es como uno... Vamos a comer chocolate y todavía pasa eso. Ale. ¡Ay, ya! A ver, ¿en qué hora nos vamos? ¿Este hora se puede hablar más fácil o no? Igual que la mañana, nosotros no nos podemos entrar. Porque en la mañana... No, no. Miren, miren, ahí está Alexis. Con la... No, no sé. Eso fue cuando... Eso fue hace poquito. Fue hace poquito. Pero, ¿qué es eso? Ah, me estaba hablando de tono. Están viendo su subtono y tono de la colorimetría. Sí, colorimetría. Ah, colorimetría. Yo hice un curso de colorimetría. Oye, bueno. De hecho, me dijeron que el negro no me venía. Y es lo más que te puedo. Lo más que te puedo. Sí. Lo más que osa. No, es que... Pero, de hecho, no nos convidamos. Señora en su casa, caballero, joven. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo con Allison. Y siempre nos ha chocado. Siempre andamos de la misma color. ¿En serio? Es muy bien. El negro lo predomina usted en negro. Pero lo que pasa es que vestirse de negro es fácil. Porque se consiguen siempre... Porque siempre andamos de negro. ¿Por eso? No. No. No se hace verde. Rosado, morado. ¿En serio? Siempre. Entonces están conectados. Sí. Es que, como el Allison cree en las vidas anteriores, las vidas pasadas. Yo también creo. Quizás éramos hermanos. No, yo no creo en eso. Yo soy cristiana, no creo en algo. No, yo sé que venimos de otras vidas. No, son los cristianos nuevos. O sea, yo soy cristiana, pero creo que antes de venir a la Tierra estuve en otro lugar. Ah, ya. Sí. Ay, en ese otro planeta había otro Jesús. ¡Ay, qué buena! Yo no, el mismo Jesús. Oye. Yo me imagino que tú querías creer lo mismo. ¿Por qué? No. ¿Arriba no era ahí un espíritu que mató un cuerpo? Eso dice Joss en la película. Oh, qué buena. Ustedes, dale con qué estamos saliendo. Yo llegaba a pensar que yo soy estrés de recho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Es Superman. No, no, no. ¿Por qué? Tú eres Superman. ¿Por qué? ¿Qué comes en la mañana? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo tengo muchas cosas especiales. Ya, y por eso eres el espíritu mestre. Los terrícolas no somos especiales. Una cosa bien, un ejemplo, pero ahora ya no lo practico tanto. ¿Qué cosa? Antes practicaba un pensamiento y eso se hacía realidad. Ya, pero eso no tenías que ser... Eso es energía, va a ser energía de reacción. ¿Ah? Eso es posible. Eso es porque te leíste el secreto. ¿Leíste el libro? ¿Es eso? ¿Te leíste el libro? ¿El secreto? ¿El secreto? No, pero cuando yo pensaba... No, pero si la leíste a serio. Por ejemplo, yo decía, oye, va a pasar esto. Pero era algo malo, era algo malo. Y yo decía, crema, 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 crema. Esto se va a cumplir. Me gusta la crema. Esto se va a cumplir. Y yo decía, me gusta más el merengue. Y yo decía, Diosito, por favor, que no se cumpla, que no se cumpla. Y yo te rezaba. Ah. Porque me daba miedo que se cumpliera. ¿Ya, pero se cumplía o no? De repente sí, de repente no. Cuando rezaba harto, yo. Pero cuando te dudé, ¿quienes cosas buenas? Y yo decía, aquí, acá, allá, ojalá. Y pasaba. Pero igual me ha pasado eso. También las dos, las manos de buenas. Sí. ¿Cuál me ha pasado eso? Y yo soy de la Tierra. Allison, ¿tú eres extraterrestre igual? Porque avís en los altinos. No, yo creo que ser extraterrestre, señor y señor. Oye, ¿qué almuerzan ustedes? A las 5.00 estamos hablando de esto. No, sí. Oye, acá pasa muchas cosas. Son las 5.13 minutos. Estamos totalmente en vivo por la pantalla de Canal 30. Y celebrando los 24 años. Oye, si es un programa especial día, vamos a tener música. Súbale la música que nos gustó. Vamos a recordar, ¿cierto? Diferentes programas, diferentes cosas. ¿Qué es lo que es? Fíjense con nosotros a la sintonía porque se vienen muchas cosas entretenidas para que no se vea perder este programa especial. ¿Qué es lo que es? Eso. ¿Combia, samba? ¿Hoy y día? No, ha sido una cumbia, una cumbia. ¿Una cumbia? Ah, ahí se la escucho. Es una cumbia. Oye, ojo que hoy vamos a tener muchos, muchos invitados. Sí, sí. Harto invitado, sorpresa. Me gusta. Vamos a tener magia. Le puso cariño a su productora. Vamos a tener folclor. Vamos a tener entrevistas también y vamos a tener historias también de todos esos 24 años. Concurso para todos los televidentes, así que no se pueden despegar de nuestras pantallas porque se vienen premios también para ustedes, lo que siempre nos ve nuestros fieles y queridos seguidores. ¿Quiénes tienen ustedes todos los días? Porque a nosotros siempre nos saludamos. A la Belén. ¿Belén? A la Carmencita. ¿Cermencita? A la Pau. A la Pau. A la Luz. Luz también. Oye, son padres. A Mario de Santiago. Ellos ven Canal 30 todo el día. En la mañana también nos saludan. A la Pau, sí. No, que son fieles. Son fieles. Sí, a mí me he dicho también me ven en el aparte. Sí, sí, somos fieles. Oye, acá la gente que, no sé si a ustedes les pasa, pero los invitados que vienen acá, pues ya por segunda o tercera vez nos dicen, oye, ¿saben qué? Nosotros quedamos impresionados porque cuando venimos acá, después llegan clientes, llegan clientes, o llaman, y oye, los vimos en el canal, los vimos en el canal, y fue como, una vez no sé quién vino, alguien que hacía algo, no me acuerdo. ¿Alguien que hacía algo? Algo, algo hacía. Yo entiendo, yo entiendo. De los pedazos de la cosita. Es algo de salud. Esa cosita. Dicen que al otro día, al otro día le llegaron como diez llamados de gente de Villalegre, San Javier, Hinares, así, pero como, loco, es la consulta. Es cierto, es cierto. Sí, de hecho, a nosotros nos ha pasado, se dio también en el martes, las chiquillas dicen, oye, vengan a verme de nuevo, que la vez pasa que vinieron, me llegó a esta gente. Excelente. Así que, bueno, mucha gente nos ve, mucha gente nos sigue, es un rato más después la Carlita no va a poder salir a la calle porque el autógrafo ahí, no, a mí lo único que me gritan en la calle, uy, está bueno, el desayuno, ya, oye, ¿qué es? Comparte. ¿Qué es la gente que cree que nosotros andamos poniéndose? Alexis, como el audio de tu auditor chiquitito. ¿Cuál? ¿Cuál es el audio? Ah, lájate. ¿La quién? No, que tengo un auditor chiquitito que me dice, él te dice, rájate, Alexis, rájate, me dice, Alexis, lájate. Ya, pues lájate. Ya, me caliza, lájate con el desayuno de la radio. Oye, pero lájense. Pero acá en el canal. ¿No trajeron nada? ¿No trajeron nada? No, pues si nos comimos antes de la mañana. Oye, no lo pensamos. ¿Qué año van a salir rodando? Pero por ahí yo veo tortitas. ¿Qué hay? Ah, y qué esas. Pero yo creo que son para ganarlas. Sí, yo creo que son para eso. Porque nosotros siempre regaloñamos a la gente. Yo creo que nuestros conductores, el matinal, van a llegar rodando a fin de año. ¿Sí? Pero no, si hacen deporte. Yo los veo, han ido al gimnasio, han ido a hacer triki. Los chiquitos son... Oye, yo hago pilates, es nada más pilates. ¿Virías de un partido de fútbol? ¿Algo, algo? ¿Se armó? Yo no hago deporte. ¿Por los 24? ¿Ustedes no quisiste? No, no, tengo trabajo. ¿Por los 24? ¿Ustedes tres? Yo soy la única que no tiene hijos. De partida, ¿ustedes ya hacen más ejercicio? ¿Por qué? Sí, porque los niños desgastan más energía. Sí, puede ser. El Alisson duele poco a cuatro horas. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un alcance, ya que estamos en este multiverso. Él es Alexis Cerda. ¡Ay, verdad! Y yo soy Alisson Márquez. Por favor. No nos parecemos. Sí, por favor. Pero mira la diferencia, mira. Por favor. Júntese, júntese. A ver, a ver, a ver. Por favor. ¿Qué cámara hay? Hermanos perdidos. ¿Qué cámara hay? La del medio. Acá, acá. Acá, acá. Acá está Alisson. Y por allá, Alexis. No nos parece. Me voy a sacar los luchos porque se va a... Ya, pero párate bien. Párate bien. A ver, a ver, a ver. ¿Viste que más alto era Alexis un poquito? ¿De perfil? ¿De perfil ahora? ¿Cómo de perfil? De lado. De lado. Ya, de perfil, Alexis. No, no, no. Oye, parece el hermano. Más cerca, más cerca. No, de verdad. Pero en este momento aquí se está convirtiendo. No, de verdad parece el hermano. Pero eso es bueno, eso es bueno que nos confunden. Oye, ¿qué pasa es que son chilenos? Porque ambos son secos. Sí. Oye, pero... ¿Son chilenos a qué se parecen? ¿Es lo moreno? ¿No puede ser o no? Porque seamos hermanos perdidos. Oye, ¿te imaginas? ¿Tu mamá o mi mamá ahí? Oye, mi mamá cuando era más joven. Oye, mi mamá no sé. ¿Qué te vas a tener tú, 36? Oye, será. Oye, solteros que me parecen. Oye, el Alisson es más joven. Bueno, ahí se las dejamos. Ahí se las dejamos. ¿Ah, pero tenemos que volver? Sí, volvamos a la... Ya, otra vez. A nosotros no nos confunden, ¿no es cierto? ¿Qué te vas a tener eso? Yo soy la más joven aquí. Y parecemos de la misma, imagínense. ¿No te mantienes bien, Alex? Sí. Sí. Ah, ya. Que todavía tengo 20 algo. ¿Quién diga la verdad? No le voy a contar el secreto. ¿Quién diga la juventud? ¿Qué edad tiene? ¿Pero por qué vamos a... Ah, la carga le da vergüenza. ¡No! No, no, nunca he dicho que me dé vergüenza. A ver, pero señor director. Estabas tú diciendo la edad, ¿por qué? Yo tengo 34 y este año compro 35. Oye, vamos por ahí, vamos por ahí. Sí, pues. Sí, pero yo no... Pero la carga es de vuelta como 24 años. Pero la gente ya mira su look muy lejos. ¿Tiene 29? Tengo 20 algo. Ya, pero dime la verdad, Rosa. No, 28, 28. 29, 29, 29. Vaya a cumplir los 30 años. Pero miren los 30, cambio de folio. Oye, pero igual estoy cerquita la edad del canal. 20 años, 20 años, cállatela, cállatela, por favor. Oye, no es solo genética. Oye, pero mira, yo estoy súper cerca la edad del canal, 24 años. 24 años, casi toda mi vida. Imagínense, ¿cómo lo hicieron para que duráramos tanto en el tiempo y sigamos tan vigentes? Oye, hablando de 24 años, ¿qué era el más antiguo de la Carlita? No, quien llegó al canal, quien llegó al canal primero fue Allinson. Al partió con programa fui yo, pero Allinson llegó dentro de los primeros. De hecho, los primeros, de todo el equipo, incluido nuestro director general, incluido nuestro productor general, que acá de Canal 30, que en ese tiempo era Canal 30 Linares, es Jorge Gatica, que es un audiovisual ahí, que está por ahí. Un besito. Y yo, que llegamos acá, cuando esto se está creando, cuando no había nada, no había mesa, no había escritorio, no había computadores, no había cámara, no había nada. ¿En los focos o algo, no? Los puros focos estaban ahí. Tú llegaste a poner en los focos. No, los focos lo hicieron los amigos de San Javier en México, pero la verdad, aquí cuando esto recién se formó, cuando hicieron este hermano menor de Canal 30, los comillas. ¿Te acuerdas? La fecha exacta que... ¿Hace cuánto tiempo atrás? Me acuerdo que fue, ¿cuándo? ¿El 30 de... ¿2020? Mira, imágenes del inicio. Eso. Oye, ese plan a pandemia. Cuando era así, ese lado se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, plena pandemia. No, pero en teóricas en los 2020, ¿cuándo se pueden eso? ¿20 o 21? 21, sí, por ahí. Sí, porque 21 tiene que al 100. Sí, 20-21. ¿Por 2021, sí? Y ahí partió al despertar. Oye, pero increíble, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no puedo creer lo que lleve tanto tiempo. Yo soy la más nuevita. No, no. No, no. ¿Cómo que no? De los que estamos aquí, los cuatro, yo soy la más nuevita, no me discuta. No, por eso, por eso. No, pero de los nuevos está nuestro obredista nuevo que tenemos, ¿cierto? Sí, po. Diego, ¿no? Fuentes, ¿cierto? ¿Y Diego, dónde se fue, Diego? Diego Video. Diego Video, más conocido como Diego Video. Diego Video, salió a estar allá. Salud a ti, Diego Video. Oye, ¿qué tal? ¿Quién participa contigo la tarde? Sí, po. Oye, sí, ha estado conmigo. Yo he tenido el placer de hacer el programa con el disco. Sí, po. Y la verdad, un excelente elemento, así que es un beso. Bueno, antes fue, Allison fue, después fue... También estoy aquí reemplazando la paración de los dos, pero aquí... Sí, el pasivo de la tarde. Yo no he estado en contigo la tarde, aparte del día de hoy que estamos celebrando los 24 años. ¿Es tu primera vez? No te crees. Oh, su primera vez. ¿Por qué nunca habías visitado contigo la tarde? No, si había... Mentira. ¿Has venido? No, pero ¿cómo invitar? Bueno, has venido. No, estamos hablando de conducir. Ah, ya. Sí, po. ¿Utilizamos bien los contros? ¿Voy a ver si ahora somos invitados también? No, la arquiviera está en mi casa. Mira. Eso. Ajá. Eso. No se empoderan. Sí, míralo. ¿Empoderan? Contigo en la tarde. ¡Ah! ¿Qué le crees tú? Oye, bueno, ha sido un largo caminar en estos 24 años. Nosotros lo venimos uniendo estos últimos dos, dos y medio años, digamos, 2.5. Pero esto ya lleva bastante trayectoria. Así es. Creo que han pasado un mar de gente por Canal 30. Y tenemos sorpresa para la gente. ¿Estamos listos, señor director? ¿Estamos listos por ahí? Porque tenemos unos videitos de momentos memorables de nuestra trayectoria. Vamos a estar revisando en realidad pedacitos de programas, yo creo. Sí, ¿cómo? Que se, bueno, desde que empezó este con... Al despertarse. ¿Por qué se fue el primer programa, creo? Sí. Bueno, el noticiero fue el... Pero es que el noticiero es como una línea que viene siempre. Claro. O sea, los programas pueden ir cambiando. Pero que no hay canal sin noticiero. Exacto. Pero ese en realidad es el primer programa que se lanzó al aire. Que yo me acuerdo... ¿Cuándo fue el primero de abril? ¿Cuándo fue? Pero por ahí, el primer de Maul Informa. ¿Quién se llama? Se llama Linares Hoy. Linares Hoy. Ah, mira. Incluso otro nombre en noticiero. Maul Informa. Maul Informa. Ahora, no, y ahora ya tiraron la nueva gráfica que estaban haciendo. No. Hoy estás adelantando cosas que no sabe nadie. ¿Cómo? No, no dije nada. ¿De quién es? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No dije nada. No, 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 no. Se le sorpresó. Sorpresó, se le sorpresó. Sorpresó. Mira, uno de los que fueron viendo acá del principio. Alexis. Aquí aparecieron los pocos, acá. DJ Taquilla. DJ Taquilla. DJ Taquilla. Sí. Ah, pero tiene unos pichillos, pero ¿qué pasa? DJ Taquilla Mix. ¿Qué pasó? Vamos, señor director. Alexis está enojado. Vamos. Ya, podemos ver... Vamos a ver los videos. Sí. Ya. Oye, qué. Memorable, emocionante los videos. Sí, están preparando los videos. Oye, momento íconos. Momento íconos. Oye, cacharon la diferencia aquí al despertar con celular. Nosotros se lo hemos dicho. Alexis, se nota que todos los veis la mañana. Siempre estamos diciendo ya, pues utiliza los teléfonos. Lo que pasa, Carlita, que nosotros... Compiti. No, aparte de eso, aparte de eso, estamos siempre pendientes de las redes sociales. Ah, algo que nosotros no... Algo que ustedes no hacen. Entonces, una por otra, nosotros saludamos a toda nuestra gente. El señor director es el que está pendiente. Pero ¿sabes qué? Vamos a pedirle al canal... ¿Qué cosa? A nuestro señor director que nos compre unas tablets. Ah, ya. Para no pedirle un... Bueno, algo más avanzado. ¿Pedir qué? Algo tablet, nomás. No, porque la hojita hay que reciclar. Sí, es verdad. Es cierto. Es un arbolito. Oye, ¿recuerdas todos esos años, todo ese tiempo de mascarilla? Sí. Ese momento... Yo me acuerdo acá al Contigo la Tarde porque, bueno... Exactamente. En esos momentos de verano... Pero tú no te viste aquí en el verano, aquí... No, en el verano, aquí... Pero vine de invitar una vez, pues... Sí. Y muerte, calor, y que esa cuestión, la mascarilla transparente era la más incómoda. No, y que te pesaba como un kilo aquí en la nariz. ¿Un kilo? Sí, como un kilo. Pero igual era buena porque se podía ver el rostro, porque la verdad... No, es que tenía que ser así. O si no, la gente no te miraba tú. O era complicado. Oye, pero en la calle uno... La nariz se me enchueco con la mascarilla. A mí también como que se me andó el chocón. ¿En serio? Eso, mentira. Yo tenía la nariz más respingada. Yo tenía la nariz más respingada. Oye, ¿qué es la cuestión de la belleza estandarizada, de que la nariz tiene que ser respingada? ¿Dónde sacaron eso? No, no. No, no. Mi nariz natural... ¿Dónde la dijiste? Mira, mi nariz más respingada y con la mascarilla se me bajó. Eso. Eso es lo mismo. Yo creo que te quedó en lo normal. Y antes era extraterrestre. ¡Ah! Chicos, chicos, nos están llegando saluditos de redes sociales. A ver, estamos por redes sociales. Oye, a la Susana no la nombramos de nante, Alexi. No quiero... Susana siempre nos ve también. Susana. Dice, hola, ¿cómo están, chiquillos lindos? Muchas felicidades por este aniversario número 24. Gracias, Susana. Le mando muchos cariños y bendiciones. Por ahí tenemos también a Clau. La Claudia Guerrero. Hola, felicidades por su aniversario. Gracias, Claudita. Y por allá tenemos a Cecilia. Cecilia dice, felicidades, Canal 30, que cumple muchos años más. Oye, ahí estaban apareciendo imágenes del Alexis con la Dani con mascarilla. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! Oye, pero qué cambio, qué diferencia hasta el día de hoy. ¡Ah! Que no tenemos espacio. No, que televisión ahí hacíamos con mascarilla que se invierte en la cara, mira. Pero, ¿sabes qué eres tú? Tu pelo es característico y tus ojos. ¡Ah, no! Ahí pueden decir que era la Linson. ¿Y la Linson? Oye, sí. Por eso la importancia de la mascarilla transparente. Bueno, lo único que sé es que antes esa camisa me quedaba. Ahora no me cierra. Ah, pero mejor, tú abierta para tus admiradores. ¡Pah! No me cierra. No me cierra. Oye, ¿qué recuerdos tienes de eso, de todo eso? Porque hay temporadas de Contigo de Arde, ¿cierto? Oye, yo quiero decir algo. Es que el Alexis ha tenido la compañía de hartas damas. ¡Oye, sí! ¡Uuuh! ¡Sí! Han pasado. ¿Y por qué? Yo soy la actual dama, pero antes de mí había muchas. ¿Y el Alexis es peleador? ¿Por qué? ¿Será si la vida es realmente de Alexis o no? ¿Por qué peleabas? Una logía que no lo compamos. ¡Ah! Mira, el pololito. La vida me ha premiado con tener muchas compañeras. Ramilletes. Sí, un ramillete de flores. Muy bacán. Buenas compañeras. Tremendas comunicadoras. El que nunca quedas mal, quedas mal con nadie. ¡No! El Alexis se ha llevado bien con todas. ¡No, sí! ¡Qué befe! ¡Me gusta! Pero ¿cuál es tu preferida? ¡Ahhh! Si tienes que elegir. ¡Mójate! Pero está la Javier aquí presente, así que te me quedo. Lo voy a decir al final del programa. ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Di la verdad! Al final del programa lo voy a decir. ¡No! ¡No, no, 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 no! Lo primero. Va a decir cuál es su compañera favorita hasta el momento. ¿Asegura lo que va a hacer Alexis Cerda? Oye, yo estaba practicando mi surda. ¿No? Porque yo soy la única mujer que... Sí, pues cuando alguien me reemplaza es hombre. Ya, pero yo lo voy a colocar en aprieto a ustedes también. ¿Cuál? ¿Ya que me colocaron en aprieto a mí? Mira, ahí hay otra compañera. Oye, le mando un beso a la Moni. Mira, Morenitos. Morenitos. Verano. Ya. Sí, era pareja de Moreno, ¿sabes? Sí. En esa edición donde estaba la Moni. ¡Grito! ¡Verano! Esa buena cariña. La Moni lo hacía súper bien, lo hacía, pero espectacular, de verdad. Sí. Me gustaba mucho el carisma que tenía Mónica Cifuentes. Sí, la Moni. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Todavía tiene ese carisma. Sí, claro. Bueno, sale en pantalla y esperemos que a lo mejor vuelva. Ya, pero yo no voy a colocar en aprieto. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido o es el lugar más rico para comer que ustedes pueden tener hasta el día de hoy? Ya, yo me tiro al tiro, pero a mí no me molesta. Ah, ¿sí? Sí, pues. ¿Ya cuál es tu? Me gustan los bellotos. ¿Los bellotos? Porque yo prefiero más los alimentos de origen animal y porque tienen muchas cosas que tienen probióticos y prebióticos. Y aparte que queda aquí a la vuelta. Yo ya entonces me voy por las subaipillas del Perfeo de Tadá. Sí. ¡Ah, güey! Completo, subaipillas. Aparte que de una caleta de tira no son maravillosos. Yo soy cliente de ellos. De ellas, perdón. De las chicas súper poderosas. Oye, son muy buena onda. Y así era muy rico. Echetenidísima. Y mira, si no existiera el canal que da cabida para muchos programas, no los conocería. Sí, es verdad. Porque de verdad les ayuda muchísimo a su emprendimiento y nosotros nunca decimos cosas que son mentiras. O sea, estamos probando algo. No, aparte que nos prueban así. Oye, ojo. No vamos a decir, no, esto está rico y después decimos, uh, que está mal. Muchas veces a mí me han dicho que el Canal 30 es el canal de los emprendedores y emprendedores de la región del Maule. ¿En serio? Sí, de la región del Maule. Háchatela. No delirar, de la región del Maule. De nuestra región del Acio. Pero bueno. Chicos chicos, nos están llegando más. Saludos. Mira la calle, está atenta. La Carmen Gloria nos manda muchos cariños. Dice, muchos cariños a todo el equipo. Feliz cumpleaños. Que sean muchos más. Abrazos para todos. Son lo máximo. Linda. Oye, la Carmencita es lo máximo. Es Carmen Gloria. Lo acompaña usted y a nosotros también. Mi tía, mi tía escribido. No, a ti no es mi tía. Oye, mira esas imágenes que estamos viendo. Es de Canal 30, Loncomilla, ¿cierto? Sí, Loncomilla. En su primera edición, imagínense. No te creo. De los años, porque estamos hablando de la compañía completa. No es nuestro canal que está de aniversario, sino que la compañía completa de hoy. Y las imágenes. Y desde Cable, Loncomilla, miran aquellos años. Oye, ¿qué problema es eso? ¿En serio? No te creo. No. No te creo. Oye, ¿y dónde está ella? Mira ahí está, el Canal 30, Loncomilla. Es la hora, es la hora. Sí, renovado. En 10 años más van a pasar fotos de nosotros. Renovado. Oye, nosotros igual hicimos una especial en las piscinas. Sí, ¿por qué? O sea, que fue todo el verano en realidad, contigo en verano. ¿Ah? Paulina, mira. También. Mira la Pauli. También un besito a la Pauli. Son varias ya. ¿Cómo cinco mujeres o no? ¿Cinco mujeres? Cinco o seis. ¿Conmigo? ¿Con la Pauli en la quinta? Oye, Alex. Sí, por favor. Sí, por favor. Déjate una. Oye, a mí. Aomemos, la nombramos, la mandémosle un beso. ¿A quién? A todas. ¿Con quién empezaste? A la Dani. A la Dani. A la Dani Castillo. ¿Ya? Primera compañera. Después la Mónica. La Mónica. Ojo que la Dani, la Dani recomendó, o por ahí fue que recomendó a la Mónica, parece. ¿Ya? La Mónica, la Pauli. ¿Ya? La Pauli. ¿La Leti? La Leti. Leticia Martinez. La Leticia Martinez. Después la Javi. Actualmente Javiera. Javiera. Y prontamente... ¡Aaah! Y prontamente viejo mi video aquí con la Javi. ¿Qué pasa? No, está todo bien. No. Estuvo bien. ¿Cómo te has sentido así acá? Ah, bien. Súper, súper bien. Bueno, estás esperando a la Javiera que cambien a... Ah, no. Seguirá el reemplazo. ¿Te imagináis? ¿Alexis, tú irías a las 8 de la mañana? Eh, me costaría, pero daré el esfuerzo. Ah, no te creo. ¿Tenía que comprar esta? ¿Cómo se llama? ¿Qué se ha hecho para las ojeras? Eh, corrector. ¿Tengo que ocupar los lentes por lo mismo? Ah, ya no es. ¿Por qué las ojeras en la mañana te encargo? Corrector de ojeras. Oye, ¿y esas imágenes? ¿Esas son las que de la piscina? ¿Son las mismas? No, eso de... Pasamos a imágenes de lo que era Canal 30 en su primera casa, obviamente. ¿Qué hora es Canal 30 en los comillas? ¡Ah, verdad! Buena. Ah, esa imágenes muy buena. Yo estaba haciendo cámara ese día. Sí, ahí cuando la mentira fue reina, reina de nuestro canal. Ah, sí, ¿por qué? Y se tiró el tobogán. Por el tobogán y después se tiró un piquero. Ayer le salió súper bien, todo bien, el tobogán bien, pero se tiró nuestro compañero Alexis y vamos a ver lo que pasó. Bueno, ahí vamos a ver a Leti primero. ¡Vamos, Leti! ¡Oye, eso! ¡Woooh! No, es que la Leti ahí, claro, se había echado... Bloqueadores, las piernas, todo, entonces estaba muy resfalosa. Oye, ya se había mojado, ya había... Ya se había mojado. Sí, porque se había mojado. Alexis, ¿no te sacaste la polera? No, estoy muy buadoncita. Estaba muy buadoncita, no quería mochar mi... ¡Ya, pero mira, mira! ¡Oye, Alex! ¡Y, y, y! ¡No cabe, no cabe! ¡Vale! ¡No, no cabe! Pero bueno... ¿Qué pasó? No avanzaba. No avanzaba nada. Hicieron tobogán para niños, co... No, no, lo que pasa es que yo creo que a Alexis donde estaba seco le costaba más deslizarse. No, pero es que Alexis tú eres alto. Yo quepo en cualquier lado. Con chiquitita. Oye... ¿Algo pasaba? No. La caía. La polera estaba seca. Pero ¿cómo? No, no. El tobogán más lento del mundo. De hecho, nosotros estábamos con la baña abajo y decíamos que... ¡Ay, con lente, mierda! Sí, con ropa y todo. Oye, ¿pero cómo? ¿Con lente caíste con todo? Como un rock star. Sí, el rock star no se saca los lentes para nada. ¿Y no se sacó la bolera? Ni para ir al baño. Bueno, y lo peor hubiese hecho la novia. Hay que tener el verso, vamos a traer la... No, no, no. ¿La Leti se tiró en... Sí, la Leti sí, vos. ¿En traje de baño? Sí. ¿Viste a las mujeres siempre sacando la cara mía? Es que la Leti más encima fue la arena. ¿Ese mismo día fue? Sí, vos. ¿Alabar hoy estoy yo porque ese programa es el Contigo en Verano? Contigo en Verano. Claro, ha sido una especial. ¿Qué va a pasar este verano con el especial? Oye, no me puedo complicar. Mira por acá, por acá dice Mario, muchas felicidades. Hola Mario. Desde Santiago, un abrazo grande. ¿En serio desde Santiago? ¡Pueso! ¡Ay, qué lindo! ¿De qué parte? De la región metropolitana, porque siempre dicen Santiago, pero no en la ciudad de Santiago. Cecilia dice salud desde San Javier. La Belén también nos está saludando. Qué lindo verlos a todos juntos. Dice, me encantan. Besitos y abrazos, mis chicos guapos. Felicidades en este aniversario a Canal 30. ¡Los quiero, linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Oye, bueno, lo hemos pasado muy bien estos últimos tiempos. Bueno, yo sigo privilegiado porque me lo acabo de compartir con varias chiquillas acá. Mira, mira. Y créeme que se aprende mucho, entonces lo vamos aprendiendo. Ay, se pone en serio la Lexi para decir la recomendación. Oye, no olvidemos que al final del programa la Lexi Cierna se va a mojar el potito y va a decir quién fue la mejor conducción que va a hacer contigo. ¡Claro! Ay, yo pensé que él no iba a matar ya a una piscina cuando dijiste que se mojó el piscina. Él lo hizo, lo prometió. ¿A la pileta? Él lo prometió. A la pileta. Oye, ¿qué están mostrando ahí, buen señor? No sean así. ¡Ah! No sean así. Oye, nosotros siempre nos muestran comiendo. ¿Por qué ustedes no? Nosotros siempre estamos... Porque ustedes siempre comen, pues nosotros no. ¡Ah! 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 Oye, pero imagínate, nosotros llegamos acá muy temprano. A esa hora de las 8, de las 8, de las 10. No, sí, se entiende. Se entiende perfecto porque los chiquillos toman desayuno acá porque obviamente antes no alcanzan. No, tomo desayuno en mi casa. ¿A veces no lo hacemos? No, sí, porque si no, porque generalmente se come a las 9, 9 y 9. ¿Son pesados ustedes, oye? ¿Son pesados? ¿Por qué? ¿Les gusta, les gusta, les gusta? ¿Por qué no ponen la Adison y la Carla ahí comiendo también? ¡Ah! 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 Y con cualquier material, ponga todo lo que quieras! ¡Pero, pero! ¡Hola, Alexis! ¡Hola, Alexis! ¡Hola, Alexis! ¡Todo ser humano come! Me acuerdo que el día fuimos a celebrar el día completo a la Alameda. ¡Oh, qué rico! ¿El bajón? No, no, fuimos a un carrito X que estaba por ahí. ¿Ya? Muy rico. ¿Qué? Fue material para todo el resto del año, después para el completo. Hay una imagen muy buena que lo compartió la Javi, pero era de redes sociales nomás, que están comiendo en una pizzería, parece. Ah, y el queso. Y el queso. ¡Ah! No. Fue en esa imagen. ¡Tú! Claro, ya no existe Rosy Pizzeria. Sí, se cambió. ¿A dónde está ahora? Porque Rosy estaba a la salida en nuestra avenida Marguerlo Yola, la que usted conoce como León Busto. No, pero... Estaba Ex Pascuala. Estaba ahí. Ah, ya. Sí, para ese lado. Ahora está en Rennenschneider. Rennenschneider. ¿Ahí está ahora? ¿Qué año fue eso? Ah, 2020 o 2021. Mira, ahí ahí, al unísono, qué buena. Lo hay y no pasa. Mira, un... Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! Oye, no se cree. ¿Y el Alex de atrás sale como un chipamugli? Sí, sí. A ver, no, no. ¡Ahí, qué es un chipamugli! ¿Qué es? ¿Qué es un chipamugli? Foco, poco, vale. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vocstar comiendo! Pero, por favor, esta más tíquera también, ¿eh? ¡Ah! 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 Oye, la caldita está igual, no ha cambiado nada. Es verdad. La más... Sí, ojo, estaba más blanca ahí. No, aquí la luz que me pegaba en la cara. ¡Ah! Oye, pero bien. ¡Pero si es verdad! ¡Ah! ¿Por qué decir la mentira? Mira, de hecho... ¡No, no! No, mira, si son los lentes. Pero está igual. No, si la caldita es... Mira. La caldita es guapa. ¿A cuál me pongo? La caldita es guapa, es bonita. Mira, mira, estoy igual. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál me pongo? Ahí, ahí, ahí. A ver. A ver. Mira, mira, mira. Mira, la misma cara. No, no, no. Mira, tengo el mismo pelo, mira. Sí, o no. No, sí, el mismo pelo, pero... Ya, igual. No, si no te has pasado dos años ya. Pero si no te has pasado nada de tiempo. Alisson, ¿quieres seguir estando en el matinal conmigo? Oye, yo mañana no voy a estar. No, no importa. ¿Qué llega cuando me está...? Yo apoyo a la caldita, yo apoyo. Yo puedo hacerlo sola. ¿O no? No, ojalá que no, pero yo no puedo hacerlo sola. Oye, oye, tenemos más saludos, tenemos más saludos. Ay, 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 mejor no estremos ahí, hija. No, esa conversación. ¿Sí partió el despertar? Sí, partí solita. ¿Sí? Y yo puedo hacerlo sola. Claro, por eso dice que lo puedo hacerlo sola. Sí, vos. Sí, vos, dice. Ya. Oye, ya mira, mira, mira quién está acá. Mira, dice Alejandro Rebello, saludos a Alexis, un feliz cumpleaños de Canal 30. Ay, yo pensé que te estaba saludando de feliz cumpleaños a ti. No. Sergio Fariña, también dice felicitaciones y muchas felicidades, muchachos. Saludito, Sergio. Buen programa, feliz cumpleaños. Oye, Fariña, siempre hay Fariña. Un gran amigo. Ah, ¿tu amigo? Sí, saxofonista. ¿En serio? Sí. Sergio Fariña, me suena. Sí. Ahí están los hermanos Fariña. Ay, ¿los vos tocan saxo? Sí, los vos. Y han venido con acá. ¿Y esa foto, por Dios? Ese eres tú, yo pensé que era un actor. Oye, ¿lo por qué? ¿Cuál es la...? ¿Se ensañan conmigo? Sí, mira. Sí, sale bien. El Alexis se pone tan incómodo que no le salen ni las palabras. Oye, pero fíjate que no salen mal esas fotos. ¿Sí o no? Yo pensé que era una actriz. Sí, pensé que era un actor. Pensé que era un actor. ¿Una actriz? Bueno. No, no sé, yo ahí no me meto. Ay, tengo dilecho, usted sabe. ¿De qué, cuándo querés decir que salen los dos? Es que la quinta acá no lo sabe, pues, Calita. Bueno, tiene que irnos a la mañana entonces, pues. Mira, la tienda. Pero si los veo. La tienda de Isidora, o la Alexis y Javi, dice saludos desde el nuevo amanecer. Linda. Un besito. Gonzalo Goffre. Saludos y felicidades. Ah, Gonzalo. Buen aniversario en especial a mi amor. Ay, qué hermoso. A la esposa de la Javi, saludos. Saludos. Besito. Mario Andrés. ¿Qué pasa con otras parejas? Notables esas caras, muchachos. Oye, Mario está mal, está la risa con las caras. ¿Qué están mirando? Bueno, tiene que... Bueno, si Gonzalo puede ver a la Javi, no quedó acá. Pero ¿por qué le exige a Lugo? A ver si... Ah, se mamó, dice por acá. Oye, alguien se mamó. Dijo, ¿cuántos grados alcohólicos suman esos dos jóvenes en pantalla? Oh. Mira los chicos. Mira los chicos. Mira los chicos. ¿Cómo te salmé? Sí. Bien, bien, bien. Mira, mira, mira el programa. No, 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 no. O sea, a mí igual me gusta disfrutar la comida. A mí igual me gusta disfrutar la comida. Y no me podría defender más en el concurso de comisiones. Pero mañana voy a... Ah, mañana es los tallos, así que caigo. Voy a llamar. En la vida es ahora. Sí, pues defiendas al tiro no me gusta. Ya, oye, vamos con los videos. Tenemos videitos por ahí. Vamos con los videos. Ay, la martes, qué lindo, recuerdo. La Dani. Primer capítulo. Con esa mascarilla incómoda. Sí. Y ya, tenemos la Javi, pues. Sí, mi primer programa. ¿En serio, tu primer programa? ¿Ese fue el primero de los primeros? Ese fue el primero. Estaba acá también, en el estudio, pero recuerdo la Javi, nerviosa. Sí, estaba nerviosa. Muy nerviosa. ¿En serio? Nunca había hecho algo así. No había trabajado en radio, como mis colegas que habían trabajado en radio también antes. Ay, yo no sé por qué radio no he estado. No sé. Ya, y me dice, toda la gente está diciendo que se arregló la audiencia. Oye, se volvieron locos comentando que había problemas de audio. Sí. Ay, qué lindo. No, está bien, está bien. Habrá la comunidad de Multicom. Eran efectos, eran efectos. Oye, nosotros igual los pone contentos saber que hay alta gente que ven los programas. Ven los programas. ¿Tienes que soy contento? Sí, me pone contento. Porque claro, hay un equipo gigante acá, detrás de cámaras, delante de cámaras. Invitados también que hacen que todos los programas sean exitosos. ¿Puros hombres? No. Miren, el lado B, primer capítulo del lado B. ¿O no? ¿Primer capítulo? El final del lado B. El final. Me cambiaron por, ¿cómo se llama el letalca? Nada personal. Nada personal. Pero no era nada personal contigo, ¿le quién? No, no era nada personal. No, no era nada personal. Por eso se llama así, ¿ah? Sí, era para que no te fuese activar. Oye, pero fíjate que, bueno, es que son dos versiones diferentes. Una es con personajes, obviamente, más criminales, ¿cierto? De nuestra provincia. Y el actual es de la provincia de Talca. Sí, Talca. Hay que ser solidario. No, Talca le hacía falta un programa igual de esa informática. Ya, pero que por el lado B también, pues. De todas maneras, sigue repasándolo, pero por el momento, en la tarde. Oye, tuvimos buenos invitados. ¿En serio? Sí, muy buenos invitados. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, buenos invitados. Yo me acuerdo que había una chica que era súper, hiper conocida, de acá de Linares, que tenía la letra como de Pokémon. Ah, sí, ella es la Igui-chan. Sí, un besito para la Ignacia, más conocida como Igui-chan. ¿Está bien con el de... Ygui-chan? Si a Héctor le gusta de eso. Ygui-chan. 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 Ah, no lo voy a decir. Ah, dígalo usted. Yo le pregunté por qué se había puesto ese nombre y me lo contó, pero no me acuerdo. Me lo explicó, pero no me acuerdo. ¿Por qué le había puesto ese nombre? ¿Te se acuerdas, señor Héctor? Pero tiene un significado para ella muy... Sí, se lo cambió, sí, porque antes tenía otro nombre. Sí. Yo recuerdo también que vino una persona que hacía música en cruceros. No me recuerdo. ¿Cómo se llama él? ¿Qui está saliendo? Una baterista. Una chica baterista. Don José Miguel. José Miguel Rebollero, claro. José Miguel Rebollero. Yo fui a programas de él. Él me entrevistó varias veces. ¡Mira! ¡Ah! ¿Estaba más flaco? No. No, está igual. No, está. No, está. Estaba más cortito. Ahora, ahora está muy flaco. Bueno, como una cuestión. También tiene dislexia. Es que quería molestarlo. Quería molestarlo, pero ahora está mucho más flaco. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Oye, están... Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Lo están lanzando todo. Oye, mira, para que la gente entienda en la casa. Que a lo mejor debe decir, oye, se tiran tallas. Pesadas, pero no. Si aquí en el canal tenemos un sentido de humor todos, que todos nos molestamos. Pero buena onda. Sí, buena onda. Sin picarse. Esto es sin llorar. ¿Y quién no aguanta, señor director? ¿Quién es el que no aguanta? ¿Quién es el más picotas acá? Usted está diciendo que no todos aguantan. ¿Quién no aguanta? Número uno. ¿Quién es el más picotas acá? Porque aquí no estamos molestando entre nosotros. Número uno, yo creo que Pancho es el que tiene más poca tolerancia que lo molesten. Yo diría. Lo molesten. Pancho. Pancho es el que tiene el number one. Yo diría que sí. Sí, el parche no, 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 no. Bueno, aguante, señor Francisco. Mechacorta. Aguante, porque lo estamos diciendo los cuantos. Mechacorta. Oye, ¿y al que más le gusta molestando? Y al que más le gusta molestando. Mechacorta, sí. Así son los molestosos. Viste que en el colegio, pum, todo el rato molestando. Y tú le vas a decir una pura cosa y pa' el combo. Sí. Yo tengo un puro recuerdo de Pancho Vastra, que es en el auto del canal, posterior a un partido de fútbol. Ese recuerdo lo dice todo. Oye, mira, dicen para acá. No voy a decir nada, señor. Solo estoy aquí. Arena Multicom también fue un buen espacio. Sí, pues. Uy, ahí estamos viendo. Ahí está, boquínico. Sí, claro que sí. Pero vamos a ver si fue la imagen. ¿Qué pasó? Oye, tenemos buenas imágenes, tenemos buenos programas. Ahí, me teletransporté. Me estoy yendo. Mira. Ahí te veo. Es la arena. Oye, igual, he pasado por el programa, ¿eh? Sí, pues. ¿Pensé que soy más o menos nueva? No, no. Oye, mira, aparece una niñita ahí de como de 17 años en la calle. Oye, sí, una quinceañera. No, no, que como una niñita de 17, así como una polera mega. Sí, igual, ¿qué cómo se ve ahora? No sé. Después de vivir un siglo. Mira, no se habla del cuerpo. Hace tiempo ya que no se está hablando ni del cuerpo ni del cuerpo. Sí, no es tu cuerpo, no tienes ni del cuerpo. Mira, aquí tengo más mensajes, mira. Mira, ese también es arena. También es arena. Gran equipo, dice, los mejores son el alma del carnet. ¿Quién dice? La carmencita. Ah, la segunda arena. Sí. Oye, la carmencita dice, el gran equipo son el alma del canal. ¿Será así? ¿Nosotros cuatro? Sí. ¿Somos el alma del canal? No. ¿Y quién más? ¿Con todo el equipo detrás? Porque si no, no nos podríamos. ¿Y quién más? Si imagínate, pues. No podríamos. Están Manuel Vergara, de nada personal. Sí. Está Jaime, bueno, yo soy Jaime Morales, ¿cierto? Está el Alfredo también. Está Alfredo Ávila, de Multideportes. Mira, la Dani también. Está ahí Jorge Alboros. Oye, ¿por qué acá no está Jorge y Alfredo? Que no sé yo. ¿Por qué Jorge y Alfredo no están acá? Es que no es lo que... Se cruzaron, se cruzaron para variar. No están en este horario. No importa. ¿Y cómo ustedes? Ustedes tampoco están en este horario. Porque no estuvimos en la mañana. De hecho, la gente en la mañana nos nos vio directamente. Ah, sí. Sí, hoy día no estuvimos. Es verdad. Viste, Lexi, tú no nos ves en la mañana, por eso no sabes. ¿Y por qué nos quedaron? Porque estamos en la mañana. ¡Por qué no estuvieron trabajando hoy! Esa es la idea, que estuvieran en la mañana y en la tarde. Ah, ya quieres que traje motos. Y nosotros mañana vamos en la mañana, ¿no ves? No, tú no vas a despertar. Mira, dice por acá, la Pau, Alexi, Javi. Bueno, todos los que están ahí contigo en la tarde, feliz aniversario, canal 30. ¿Qué Pau? Sergio, la Pau, la Pau, tu mamá, parece que tu mamá o no? Es mi mamá. ¿En serio? Sí, siempre nos ve. Pau. El Sergio dice, Alexis, un saludo, porfa, a los VIG Trail de Linares, nuestro club de motos. Ah, buenísimo. ¿Dónde hay motos? ¿Dónde hay motos? ¿Lo caché ahí? Susa. ¿Los Big Trail? Ah, chuta. Ay, pero bueno. Saludos, sí. ¿Esto es un grupo igual? ¿Quién es? ¿Perdón? Ay, pero esto es un grupo igual. ¿Susan igual? Pero si yo no ando en moto. Yo soy mochila, a mí me llevan. Pero tu igual sale a andar en moto. Mi esposo maneja la moto, por lo tanto, él pertenece al grupo. Ah, pero lo caché ahí. De ahí, po. Ah, pero ¿quién es? El Sergio Fariña, po. Hola, Sergio. ¿Cómo estáis? Oye, yo no sabía que Sergio... Ah, sí. Hoy en la Galicia se está haciendo la desconocía. Con los grupos de motos. ¿De motos quiero? No. ¿Y le encanta andar en moto? Pero en el grupo de motos, son puros hombres. Las mujeres que vamos, somos las esposas, somos las parejas. Chicos, chicos, saludos a Alison con un beso en el corazón, dice. Oye, eso íbamos a decir acá que Alison iba a leer en el comentario. ¿De quién? Alison iba a leer esos comentarios y ustedes no nos dejaban hablar. Ah, chuta. No, no, no. A Susan. No es una amiga que... ¿De verdad? 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 Y por ahí tenemos otros saluditos. Sí, seguimos saludando a la gente de las redes sociales. A ver, ¿qué más? Estamos completamente en vivo a través de Canal 30 Multicom por Facebook. ¿Qué más? Saludos a todo el equipo, especialmente a aquellos que no aparecen en cámara, pero realizan una grabadora para traernos el mejor contenido. Eso. Pero qué buen comentario, señores y señores. Oye, laigámoslo. Señor Parravena. 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 Francisco. Francisco Lastra. Latra. Iván Cara. ¡Bravo! Luis del Campo. Luis del Campo. Tenemos Jorge Gatica. Jorge Gatica. Jorge Gatica. ¡Eh! ¡Correctica! ¡Tiene conmigo, compadre! Tranquilo. Tenemos a Ricardo Jara. Ricardo Jara también. Tenemos a Diego Fuentes. Diego. Diego Fuentes. Diego Videos. A nuestro practicante Pablo Cortés, ¿o no? Pablo Cortés. Oye, oye. Lo ha hecho fantástico en redes sociales. Sí, ojo que Pablo, redes sociales, llegó a darle un movimiento. No, pero no sé. Pavo, zumbó al canal. Zumbó, sí. Oye, hay más saludos. Zumbó. Oye, pero ¿qué más falta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Oye, no te crees. ¿Qué güey? Oye, no me digan que Jorge se subió a esa bicicleta. La pala. Sí, po. Hasta ahí. No, pero Jorge. Jorge Albor, ¿no se subió a esa bicicleta? Ya, ya. ¿Ya? ¿Cuándo se subió? Ahí se subió. Yo me iba a subir. No la cortes. No, ¿por qué cortó la imagen? ¿Por qué cortó la imagen? Oye, ¿por qué me acordé que he hecho eso? Oye, ¿por qué ustedes en la mañana hacen juego y todo eso? Y cuando va a la pala, viene aquí la pala puro conversar nomás. Ah, es que como ustedes quisieron. Convérselo con la pala, güey. A ellos tienen que decírselo. Ya, vamos a tirar la oreja a la pala. ¿Qué? Porque traigan cosas... ¿A la pala? Ah. A mí me gustó. Yo lo del sombrero lo pude hacer, ah. Eso no sé. ¿Qué cosa del sombrero? No, era como de hacer un cambio de sombrero. Sí, sacarse rápido el sombrero y cambiar. Oye, en ese momento era mi compañero Jorge Albornoza. Todavía no llegaba Carlita Alegría. Sí. Porque todavía no me despedían del otro trabajo. Yo me acuerdo de ese tiempo. Oye, nos están llegando más y más saludos. Por acá tenemos a Mario Andrés. ¿Ya? Dice que se acuerdan de los chascarros, del Alexis, en el trapecio. Oh, bien, el trapecio tenemos. Oye, me saqué la contumelia. ¿Dónde está ese chascarros? Yo no quiero ver. Muy buena, muy buena. Ya, pero mira que hay más algo por acá. Oye, pero te hicieron lo de la Pamela Díaz. Multicom, baúle. ¿Te subieron y te subieron? Sí. ¿El de la Pamela Díaz? ¿No lo he visto el de la Pamela Díaz? Es que no veo tele. No me pregunten. A la gente le pasa lo mismo. No me digas. Yo tampoco veo tele, me apareció en Instagram. Oye, mira, dice por acá, Tienda Dicidora. Muchas felicidades que cumplan mucho más como canal. Son maravillosos. Siempre al servicio de la comunidad. Gracias por siempre estar apoyando e informando. Saludos, muchachos. Bendiciones para todo el gran equipo de Canal 30. Ahí está Jalinson con más carita. También el Mario dice, sigan así, muchachos. Llegarán muy lejos. El mejor de los éxitos para el canal. Gracias, Marito. Daisy Ortega. La de... Oye, ¿es panelista usted, ah? Sí, no está bien. ¿Panelista de contigo en la tarde? Solo un equipo increíble. ¿Ah? ¿Panelista de ustedes? Sí, po. Sí. Sí, los días lunes. La de Daisy. La de Daisy. Saludos a la de Daisy. Parte ya de aquí también. ¿No ves que no ves el programa? Oye, pero yo digo que no lo veo. ¿Y qué digo? Tres Mari también nos manda saludos. Oles Chiquillos dice, me entretiene verlos. Son tremendos. Saludos, mucho cariño a Javi y al guapetón de la Lexis. ¡Uuuh! Mira, mira. Ahí está. Le interesa al tío. Oye, mira, les cuento, ella es una... Yo le digo tía de respeto porque no tenemos sangre ni nada. Pero ella fue mi... No tenemos sangre. No, pues no tenemos... No, pues si son aliens, pues acuérdate. Que es el extraterrestre. Ya, pero no sé. Ya la... Ya. El tema es que ella fue mi profesora. ¿De qué? Sí, pues. Ah, de cuando yo era chiquitito en la Mela Troncoso. ¿Estuviste en la Amelia? Sí. Estuvo en la Amelia. También tengo que ser extraterrestre yo. Ya. ¿No ves? Claro, y ahí los conocimos con la profe. Y después yo, cuando era más grande, pues lo lié con la sobrina de ella. ¡Ah! Es por orden. La sobrina de ella y la mamá de mi hija, la Maite. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Cáschatela? Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Pero que ni la eres chico. Eso, más que vueltas, que es chico el mundo. Me conoció así. Y claro, y después... Pero igual hay conexión sin niña con tu hija. No, sí. Obvio, sí. Ahora sí, hoy en día sí. Por supuesto. Así que tía Manny, un besito para usted, para todos ahí. La familia Pérez. Oye, siguen llegando saludos. Los vamos a estar leyendo durante el programa. Pero, eh... ¿Vamos? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? No sé qué dijo. Vamos a ver el video. Eso. Muy bien. Oye, antes del video hay un saludo muy especial acá. ¿De quién? De la esposa de Ricardo Jara. ¿Ah, en serio? De la Marcelita. Marcel, ¿qué dicen? Dice, muchas felicidades y que sigan cumpliendo muchos años más. Son el mejor canal regional. ¡Viva Canal 30 Multicom! Cáchatela. Eso. La región de la Chihuena, mira. ¡Ya! ¡Vamos a los videos! ¡Vamos a los videos! A ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a los videos! ¡Vamos! ¿Qué video? ¡No! Ya casi cumpliendo 23 años. 23 años. Podríamos decir que usted es como una de las más antiguas. Sí. Hasta el momento parece que soy la más antigua, por lo que recuerdo. ¿Cómo ha sido para usted la evolución desde los comienzos suyos en TV Cable en Comilla? ¿Lo que se ha transformado esta empresa? A ver. La empresa, bueno, ha crecido mucho. Yo también he podido crecer junto con la empresa, pucha enormemente, de partir de siendo una empresa solo de televisión, pasar a la televisión de internet ahora, que no son las IPTV. Bueno, primero partimos con agregar al servicio de cable, el servicio de internet. Después fuimos innovando con las aplicaciones, con nuestra IPTV, Multiplay. Y bueno, hemos ido creciendo con la tecnología. Ahora tenemos también en la empresa, como todos saben, y nunca está de más recordar, tenemos muchos productos inteligentes de acorde a los tiempos. Los clientes eso lo han ido reconociendo, como decía, nosotros empezamos solo en televisión por cable. Nuestros abonados más antiguos también, también se han ido incorporando a esta tecnología. Y también, bueno, ellos nos van evaluando en el tiempo. Ya van a ser, estamos cumpliendo 24 años como empresa. Y obviamente nuestros clientes ya van reconociendo nuestros avances y a lo que ellos han podido optar también con nosotros. Agradecerles que lleven tanto tiempo con nosotros. También tenemos clientes que llevan alrededor de 23 años en mi comuna, por ejemplo, que es Villa Alegre. Están del día uno con nosotros, son poquitos, se mantienen, son mayores también. Así que los quiero mucho porque siempre, nunca nos han dejado. Hemos pasado por altos y bajos, muchos ya saben, no quisiera recordar los bajos, más los altos. Y bueno, agradecerle a todos esos clientes que siguen acompañándonos, a los nuevos que están creyendo en nosotros y se han podido dar cuenta de la gran empresa que somos. 17 años. 17 años. ¿Cómo ha sido para ti, Cecilia, todo este tiempo que ha estado acá presente en la empresa y sobre todo por los cambios que se han ido realizando con el pasar de los años? Mira, en ámbito general he visto que ha sido una empresa familiar y que ha ido creciendo con el tiempo. Como te comentaba, ya 17 años en la compañía, me gusta lo que hago. También ha sido un crecimiento personal, ya, porque partí de menos a más. Y bueno, el ambiente es súper cómodo, ya, me siento en familia. Y tratamos de hacer un ambiente también para nuestros colaboradores de la misma forma. Así que, como te decía, la empresa ha crecido desde ser chiquita, ahora tener presencia destacada en cinco comunas. Y eso yo, personalmente, lo he visto y lo he vivido. Ha sido una evolución tecnológica, pero radical. O sea, partamos del inicio de que TV Cable, en comillas, inicia solo con televisión. Hablemos de televisión análoga. Luego comienza la televisión digital, aparece el decodificador, señal Full HD. Se incorporan productos como es el Internet. Con ello llega la evolución de la televisión, que es IPTV. Hoy día nosotros tenemos distintas plataformas que ofrecemos a nuestros clientes. Y ha sido todo 24 años de mucha evolución. Y la verdad es que nuestra empresa es dinámica. Ya, le gusta ofrecer vanguardia. Y como tú dices, ¿cómo compra la gente con Ford? Te gálelo en comillas, Multicom. Claro, somos una empresa de telecomunicaciones. Entregamos servicios de fibra hogar. Y por lo tanto, tiene que haber confortabilidad. Hoy día hemos incorporado nuevos productos. Como tú bien lo decías, aparte de la televisión, el Internet y IPTV, tenemos productos como lo es para la seguridad del hogar. Y eso hoy día, en el año 2023, muy importante, ha cambiado mucho lo que es la seguridad ciudadana. Estoy hablando a nivel país. Pero nosotros, enfocado a lo que es la región del Maule, donde estamos posicionados, también le entregamos a nuestros clientes la posibilidad de confortabilidad en seguridad. Y adicional a eso, convertir su hogar en una casa inteligente que no es menor. Ojo, hay cosas que pueden decir. Hay más compañías que ofrecen lo mismo. Literalmente, TV Cable en comillas, Multicom y Canal 30 no es lo mismo. Aparte, considera que tenemos un canal propio de televisión con dos casas televisivas. Mira, lo que yo siempre le digo a la gente cuando tengo la oportunidad de conversarlo, es que, si bien es cierto, hay más competencia, hoy día usted, TV Cable en comillas, y también Multicom, no es un cliente más. Porque sí garantizamos lo que es la posventa, desde el inicio hasta el final. También hemos hecho lo que es un avance con lo que hemos incorporado a nuestros servicios. También la comunicación por redes sociales, que creo que es súper importante hoy en la actualidad. Si no estás en redes sociales, parece que no estuvieras. Por lo tanto, tenemos distintos canales de información para nuestros clientes. En lo que es la televisión, con nuestro equipo de Canal 30. Y a eso suma lo que es lo importante de tener un call center 24-7 que funciona. Y que yo también le digo a la gente, y usted que está en su casa. ¿Alguna vez ha sido víctima de un call center? Yo muchas veces. ¿Por qué? Porque te atiende una operadora y te dice, marque 1, marque 2, marque 3. Y la diferencia de nuestro call center es que te atiende un ejecutivo que va a orientar tu necesidad, la va a hacer fluir y la va a derivar directamente al canal que corresponda. Y así uno se siente con una atención mejor brindada. Y ojo, los clientes lo reconocen. Acá en Tebeca Blancomilla van a ser 10 años. ¿10 años? Sí. Dentro de estos 10 años tú has podido pasar por distintos tipos de áreas. Has podido conocer el trabajo que se desarrolla en cada una de ellas. Cuéntame un poquito sobre la importancia y la cercanía que se tiene con el abonado. Claro, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en distintas áreas. Estuve iniciándome en call center. Posteriormente en atención cliente, también he hecho recaudación. Y la cercanía con el abonado, bueno, ha sido más la directa. Cuando he estado en atención al cliente he tenido la oportunidad de tratar, de conocer a parte uno y interioriza más allá con la gente de lo que es reclamo o lo que es una consulta. A veces conocemos parte de la vida de los clientes. Tenemos clientes, como bien lo mencionas, bastante antiguos en la empresa, que están de nosotros en los inicios y es muy grato cuando la gente nos ha dicho en más de una oportunidad, no, yo no me cambio. Yo sigo con Tebeca Blancomilla, con Canal 30, porque es de la zona, yo los prefiero y eso es muy gratificante para nosotros. Como bien lo dice, es un desafío en realidad que ya desde marzo lo he tenido que tomar en tiempo de reemplazo. He tratado de hacer lo mejor posible, he sentido mucha colaboración también de parte de mis compañeros, así que estamos tratando de cada día hacerlo mejor también. Ya tenemos hartas cosas que nos hacen diferentes. Nos preocupamos todos los meses de nuestros clientes. De partida la gente que cancela dentro de las fechas del 1 al 10, las premiamos todos los meses y yo creo que es la única compañía a nivel nacional que hace eso, que nos preocupamos de entregarle un detallito, llamamos a los clientes para su cumpleaños, también acá lo hacemos participar ahora cuando cantemos el cumpleaños, invitamos a nuestros abonados que se acerquen acá y eso yo creo que por sobre todas las cosas nos hace ser diferentes. Voy a cumplir un año o tres meses acá en Multicolmable y el tiempo que llevo ha sido genial, de hecho feliz, el equipo, la familia, es como una familia esto, me gusta. Yo lo veo de hecho súper bueno cuando empezamos con el tema de los productos de la tienda virtual, así dije, bueno, vamos para arriba con la tecnología, la innovación, de hecho lo que es el internet todo el tiempo y todos los productos lo encontré genial. Referente a los eventos que hacemos, no cualquiera lo hace y yo creo que eso marca la diferencia en el punto a los niños, en lo que es la participación de la familia, en lo que es Mable Corre, en el cuento corto, en lo que es literatura, o sea, nos enfocamos en todo tipo, así que de hecho me sorprendió bastante al saber ese tipo de eventos y actividades que tenemos. El lema de damos más que los demás en realidad creo que calza perfecto porque nosotros igual estamos junto con los clientes, de hecho nos preguntan, cuando llega el cliente lo recibimos distinto el tema, o sea, yo llego a una sucursal y ya tener un cafecito, o sea, eso marca la diferencia, el llegar a la sucursal o no sé, para algún evento del día, niños, tortitas, o sea, ahora vamos a tener unas tortas para el aniversario de los 24 años, entonces, o sea, no lo hace cualquiera y eso de verdad yo encuentro que marca la diferencia, somos más que los demás, o sea, llega un cliente y él nos dice, oiga, no, ¿cómo está? Es como más cercanía con los clientes y eso de hecho no lo hace cualquiera de la empresa, yo encuentro que en ese tema nada que decir, o sea, calza perfecto el tema, somos más que los demás, damos más que los demás. 12 años trabajando aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia de esos 12 años? Hace experiencia, harto aprendizaje aquí, la verdad es un todo mundo el tema de las telecomunicaciones y todo un avance tecnológico desde cuando empezamos, hace 10 años atrás, con HFC, luego ampliamos a EOC y ahora ya estamos trabajando con fibra óptica. Con HFC teníamos velocidades de 5, 10 megas, ahora estamos llegando a velocidades de 800, 1000 megas por fibra óptica, entonces el cambio fue dramático, entonces la tecnología nos ha acompañado, nosotros por parte nuestra también hemos hecho cambios tecnológicos a nivel de GEDEN para irnos renovando y estar presente con todos los nuevos operadores que se están sumando a Estario. El tema de comunicaciones, nosotros estamos en constante renovación, tenemos convenios con Google, con Facebook, con Netflix, que son con los operadores de CDN más importantes que tenemos conexión directa con ellos ya en Santiago, entonces ha sido todo un cambio importante la verdad. Tenemos dos aplicaciones, Multiplay, en la aplicación de televisión, a través de IP, protocolo de internet, en donde se instala esta aplicación en un dispositivo Android y le instalamos toda una grilla de canales, también tenemos otro aplicativo, le llamo el Mobile Click, que es para dispositivos móviles, teléfonos, tabletas, entonces también los clientes fuera de nuestra red pueden utilizar nuestro servicio de televisión conectado de cualquier punto donde ellos tengan acceso a internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. ¡Suscríbete al canal! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Víctor, ¡Suscríbete al canal! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Te daré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Ay, no más Eso es Oye, tremendo Un aplauso, por favor, un aplauso Un aplauso Oye, qué buenísimo Qué buena, qué buena Mucho gusto, chiquillos Oye, bienvenidos Charro Mejías Charro Mejías Charro Joffre Tremendo talento Qué hermoso cantan Joffre Oye, qué felicidad por tenerlo hoy día acá Nosotros cumplanando 24 años de compañía Ustedes también Aparte, cierto, de lo que es la historia De Canal 30 Participaron, cierto En lo que es la arena de Canal 30 Hace un tiempo atrás Yo tuve el placer de presentarlo Si tuve el placer de presentarlo La verdad que fue una noche maravillosa Uy, qué entretene Con el talento de estos grandes cantantes Sí, de todas maneras Felices de tenerlos nuevamente en el canal ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo? Lo único que cuando vienen para acá Nos da C Oye, nos pusieron en un comentario ¿Cuántos grados alcohólicos hacemos entre los dos? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Quién sería esa persona? ¿Quién sería nosotros tomar? Yo doy fe de eso Oye, chiquillos Bueno, gracias por estar acá con Isla Javi Sí, tremendo ¿Cómo lo ha tratado la vida En estos difíciles tiempos que hemos pasado también? Sí, dentro de todo Bien, gracias a Dios Sí Ya podemos quejar Excelente Oye, ¿pero qué se viene? ¿Qué se viene para los charros? ¿Qué proyectos tienen? Tenemos un evento de nosotros Nosotros participamos en un club de motos Que se llama Guasal Metálico Y tenemos un evento en octubre Donde vamos a estar nosotros participando también Es el 6, 7 y 8 de octubre Ustedes son botequeros también Exactamente Eso ¿Cómo se llama el grupo? Los Guasal Metálicos de Jerobo Punt Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí Los Guasal Metálicos de nuestro aniversario Así que bueno, aprovechando Si es que se puede Sí, pues Los dejamos a todos cordialmente invitados A todas las personas que quieran ir a nuestro aniversario A celebrar el 6, 7 y 8 de octubre Del presentante 6, 7 y 8 de octubre Oye, están apareciendo las redes sociales También de ustedes ahí en la pantalla Esa es del Charro Mejías Esa es del Charro Mejías Y también tenemos ahí la del Charro Cofre ¿Qué se viene? ¿Cómo ven esta temporada? ¿Qué van a hacer durante lo que se... Porque ya estamos cercanos a 18 Claro Me entiendo que por ahí también hay algunas fechas Alguna cosa ¿Dónde los podemos ver? Lo más probable es que nos puedan ver Por ahí en algún rincón tirado O oscurado Pero la gente no ha sido de esa manera Por ahí están en algún lugar donde los... Miren, Charro De todas formas las arenas después vuelven Así que quién sabe Quizás los tenemos nuevamente Pero claro En la cadena de Canal 30 ¿Quién te ha tenido? Por lo tanto de venir a acompañarnos Y obviamente desearles un feliz cumpleaños Tuvimos que están cumpliendo 24 años Sí, estamos de aniversario Y que todo siga saliendo bien como a todas Muchas gracias Ustedes saben que también cuentan con su casa Que es Canal 30 Muchas gracias Cuando quieran venir a contarnos cositas O a venir a cantarnos A la gente en la casa también A la gente en la casa Esto es maravilloso Oye, Alexi ¿Cómo te llamas tú? Ah, Carla ¿Está bien? Mira Mira, Carla Mira No, cobra serás toda Cobra serás toda nomás Oye, ¿les parece si escuchamos más música? Sí Sí, porque nosotros estamos de aniversario Y es importante poder estar escuchando música Y esta música que llega al corazón, ¿cierto? Mucha gente a su casa le gusta Así que sigamos escuchando Eso Los grandes, el Charo Mejías Y el Charo Mejías Eso Muchas gracias Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho Para mí El corazón Te digo La verdad es La verdad es Un gran amor Un gran amor Para siempre Para siempre Para siempre Olvidemos Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y yo te amo Para siempre Y yo te amo Y yo te amo Ay qué buena Sabes que estas canciones ¿Sabes que estas canciones A ti te gusta cantar? ¿A ti te gusta cantar? Sí, claro que sí Pero sabes que estas canciones Recuerdan mucho A nuestras familias Siento yo Bueno, depende Claro De la familia de donde Vengamos Pero al menos mi familia A mí me agradezco Escuchar música Mexicana Las cumbias Las rancheras Entonces es como un recuerdo ¿Cierto? Y además esta canción Salió una teleserie Y me recuerdo La teleserie también ¿Qué teleserie era? No sé Son de estas mexicanas De las mismas mexicanas Sí, uno más bueno Oye, pero Mucha importancia Tiene la música mexicana Para nosotros Oh, que en Chile sí Sí, importantísimo Bien rica una mexicana Claro Oye, las voces Que tienen ustedes Son espectaculares Oye, sí Yo ni en la ruta Sí, tremendos talentos Que tenemos acá De nuestro estudio Como que de repente Escucho la voz De Vicente Fernández Sí, hay una similitud Sí, hay una similitud Sí, de verdad que sí Sí, de verdad que sí Un timbre muy bueno Por mi parte Me crié Junto con mi abuela Mi abuelo Mi mamá Mi papá Escuchando a Vicente Fernández Ahí está Ahí está De ahí partimos Deberías hacer un tributo A Vicente Fernández Sí, podría ser Está difícil Está difícil Igualar al maestro No, no Hay talento, sí Hay talento Oye, ¿hace cuánto Estuvimos cantando? Prácticamente dos años Desde que entré al club de motos Yo Más de dos años Y empezamos a cantar juntos Ahí en el club de motos ¿Qué es lo que hacen? Se conocieron en el club de motos Ah, ya En los tiempos de ocio Dijeron, oye, cantemos una canción Ah, cantáis Exacto ¿En serio? Así mismo ¿En serio? ¿Qué música? No te crees Mexicana ¿Coincidimos los dos en ese club? Oye, pero ¿es el club de motos ven duros? No No Son motos Nosotros salimos a pasear, eventos Es nuestro Ah, buena Paseo Amistad Excelente Eso es nuestro Excelente Yo tengo un scooter Me ponlo Y el club de motos está de aniversario Se quita el aniversario del canal En octubre está de aniversario Sí, sí Exactamente En la hora del 6 ¿Cuánto cumple? 13 años 13 años Nuestro 13 años Nuestro 13 años Aniversario Wow Así que aprovechando Y mandarle un saludo A todos los chiquillos Ahí del club A todos los chiquillos Que nos están mirando Quiero mandar otro saludito Sí, por supuesto La última vez me retaron Un saludo para mi polola Que me está mirando ¿Quién te retaron? Me retaron Una vez Un saludo para ella Y para todas mis familias ¿Cómo se llaman la polola? Francisca Francisca Un saludo La mía está por ahí afuera Igual un saludo A Catherine Ibañez Que está por ahí Eso De hecho En unos par de días más Está de cumpleaños El 2 de septiembre Así que Íbamos a tener que Cascar el pecho de las balas Ahí le das una serenata Sí Nosotros queremos No sé si me puedo cruzar Permiso ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo quiero hacer un reconocimiento Por supuesto De parte ¿En serio? ¿Usted mamá entonces? ¿Nos vamos con el tema más? Ya ¿Nos vemos más? ¿Les parece entonces? ¿Podemos ser una mamá? Sí Se puede Ya Nos dejamos entonces ¿Cuál se viene ahora? ¿Cuál se viene? Para eso estamos Podría ser El que quiera el DJ Sí Muy bien El que quiera el DJ Estás escuchando una música Están muy preparados Vamos Dale nomás Vamos Arránquense 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 Ahí te va Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así vas a quedar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, 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 ay Súmate, cofre ¿Cómo dice? Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era cantar y cantar Llorar y llorar Llorar y llorar Después se me dijo un herrero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar ¿Cómo dice? Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Ay, no más ¡Eso! Oye, pero no estábamos hablando ¿No estábamos hablando de la reina? Oye, maravilloso Tremendo posarrones Tremendo posarrones Nosotros como, bueno, como Canal 30 Como la compañía completa Incluyéndote Carla en los comillas Canal 30 Multicom Ya está comiendo la Carla Y Canal 30 Multicom A mí igual me dio Igual me viste Quería decirlo No, es que queremos dar este reconocimiento Por haber sido parte, ¿cierto? De este aniversario Por habernos acompañado, ¿cierto? Son 24 años En presencia en el Maule Y obviamente Ustedes estuvieron acá Cantaron junto a nosotros Así que este reconocimiento ¡Sámenes, tío! ¡Grandes! ¡Cesor de Sacocino! Así que irá ¡Oye, qué bueno! ¡Mira qué lindo! Para que se den para el recuerdo Muchas gracias Para que recuerden este aniversario también Como nosotros Con mucho cariño Y agradecemos obviamente Que se hayan tomado el tiempo De celebrar esta gran fiesta Junto a nosotros Sí Oye, mira Dice por acá Hermosa música, Laurita Los amo a Vicente Bernal también ¡Ah, lindo! Mira, y el grabado que está Gracias por ser parte Gracias por ser parte Sí, por supuesto ¿Te parece que nos hayan invitado? Sí, por supuesto Cualquier oportunidad que se nos presente Para venir para acá Nosotros con mucho gusto Vamos a estar aquí Así que muchas gracias a la gente También que está mirando sus casas Eso, todas las gracias Muchísimas gracias Eso Oye, la invitación Da la invitación para acá Oye, nosotros vamos a hacer una pausa Pero antes Pero antes Les queremos decir a toda la gente Que nos está viendo Que nos mande una fotito Que nos está viendo A través de las pantallas de Canal 30 Porque vamos a hacer concurso Así que mande la foto en WhatsApp Que aparece ahí en pantalla Acá bajito está apareciendo Más 519-4490-0852 Mándanos un fotito Ahí está Eso Eso Vamos Hagamos una pausa Sí, vamos Si eres más sorpresa Quédense con nosotros Gracias chicos Mientras manden un fotito Vamos y volvemos Gracias a los charros La fotito La fotito Sí Ya estamos Ya estamos de vuelta Con más sorpresas Estamos de vuelta Porque las sorpresas Sorpresas No se acaban 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 Quería ver si estaban atentos Muy bien A mí me pasa seguido Pausa activa Dislexia dislexia Oye, presentaba a Jorge Y le decía a Jorge ¿En serio? Como una semana completa Y le decía a Jorge Pegado Es parte de Es parte de Jorge Albol Es que mi subconsciente No quería decir Por ejemplo Hay palabras que te cuesta pronunciarlas Bueno, siempre hay duda La R, la L Sí, pues mucho Y encima mi nombre Tiene Carla La R y la L ¿Qué costaba ese tu nombre? La R La R y la L A cualquiera le pasa Mira Oye Gracias a la gente Que está ahí dejando saludos En Facebook Así que ahí vayan dejando Saludos en Facebook Un saludo para mi mamá Oye Bueno A propósito de decir De que si estaban atentos O no estaban atentos A lo que yo estaba hablando ¿Ustedes están seguros De estar atentos siempre? Sí ¿Segura? Sí, segura Soy muy concentrada Alison No, es disperso Este es más disperso La Anda Me habla de Espera Yo creo que todos somos dispersos No Y la licencia Acá los dos peor Así No Yo soy la concentrada aquí Ya Ya, muy bien ¿Qué pasó? Ya me respondieron por acá ¿Tú estás atenta siempre? Mira Voy a intentar estarlo de aquí para adelante Ah Muy bien Yo eso les digo Y en la casa también Les aviso desde ya Que estén muy atentas ¿Por qué? Porque ahora sí Un invitado tremendo ¿Tremendo? Sí ¿De dónde vienes? Surprise, surprise Bueno Ha estado en muchos lugares del mundo Ah, wow Del mundo Sí Y ha estado con personas importantísimas Internacional Por ejemplo Yo soy con nosotros Porque nosotros somos importantes Por ejemplo Si yo te he dicho Que he estado con Madonna No me puedo ¿En serio? Madonna ¿Con la reina del pop? ¿La original o el doble? No, no, no La original La original 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 Mira Yo les voy a contar algo un poquito Porque hoy está Enzo Andrés Urbina Díaz Él es actor y mago de profesión Gracias por decir el segundo Enzo el mago le dice Enzo el mago Enzo el mago Quizás ha tenido maestros como Andrés Pérez Juan Radriagán Carlos Lamas Y Carmen Beuchat Bueno Sus presentaciones y trabajos se realizan en Santiago Valparaíso Talca Y estuvo en Europa Principalmente en España Donde perfeccionándose Bueno Conoció a mucha gente Estuvo siete años Y volvió hace muy poco a nuestro país En España Entonces tenemos que presentarlo a ti Por favor En español Pues entonces ¿qué presentamos? Pero Pues sí, vamos a presentar al mago Presentémoslo ¿Quién habla mejor español? Ay, es norte, pero que Pues todos deberíamos presentarlo Un aplauso entonces Un aplauso ¡Eso! 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 Llegó, llegó, llegó Me gusta este tema Mira ¿Qué tema está sonando? Mira E E ¡Palo! 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 ¡Eso! ¡Palo! ¿Esta es la magia? ¡Palo! ¡Palo! No, todavía no Pero estamos 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 todos Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido Bienvenido La verdad es que vení un poquito A A A todo lado ¿Cómo están? ¡Guau! Oye, le dije atentos A él sí le dieron comida A ver Atentos Como la carta Como la carta ¿Cómo están? Bien Ya se les notan los 24 años ¡Qué lindo! Mucho trabajo Quiero felicitar también a todo el equipo que está Pero así vuelto loco hoy día están trabajando acá full Así que chiquillos acá hay mucho trabajo Mucho entusiasmo y mucha alegría Y eso siempre se valora Aquí está la alegría ¿Vamos a la magia? Vamos a la magia ¿Vamos a la magia? ¿Un jueguito de magia para empezar o no? ¿Te parece? Sí, ya, ok Vamos a mezclar primero la baraja Porque siempre dicen No, es que el mago mezcla la baraja Y esas cosas Mésclaro tú por favor Muchas gracias No, 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 no Agérate Pero esto Era una prueba Mira Oye, yo ando en la... ¿Sabes hacer eso? No, no, no De milia sin un pará La calita sabe Venga pa' acá No me ayude el salto No me ayude el salto ¡Esta miercala! ¡Vamos, vamos! Uy, aquí hay que apostar o no? ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, carlita! ¿Hay que apostar o no? Eso, eso ¡Ah! ¡Eso! Oye, también Oye, lo pago, lo pago ¿Alguien más quiere apostar? No, está bien No, está bien ¿Se puede? Ahí está mejor Ahí está mejor No, es que las cartas no las conocía ¡Ya! ¡Carlita! Lo mezclaste mucho ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ok Baraja como licoriente Ninguna cara que se repita Carlita, saca una carta La que tú quieras Esta Eso es Lo importante es que yo no vea la carta Pero sí que la vean todos Mírenla Yo modé la vuelta Para que vean que no está viviendo Oye, te tienen que poner la carta ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya? ¿La vieron? ¿Sí? ¿Ya la tiran? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Toma la vieron! ¡Cóndala, cóndala, cóndala! ¡Ya! ¡Ya! Toma la carta en tu mano Para que le digan ¡Ah, que el mago la vio! ¡Es un rayo X! Carlita, tienes una carta en tu mano ¿La carta te gusta o no te gusta? Sí ¿Te gusta mucho o te gusta poco? Un aplauso, por favor Dime con quién andas Y te diré quién eres Ya, Carlita Ubica la carta De la carta, por favor De la carta Por el infantil Ubica la carta donde tú quieras, Carlita ¿Donde yo quieras? Donde tú quieras Ahí, en cualquier parte de la baraja ¿Perdón? Sí Eso es, ya Importante lo siguiente Recordar la carta Porque si no esto no funciona ¡Ojo! La carta va a ir perdida dentro de la baraja A continuación voy a cortar como corta un mago ¡Ah! Y terminaré de cortar como corta un mejor mago Que incluso le hizo magia a Madonna A George Michael ¡Ya! ¡Cobie Dallian con los Ángeles Lakers! ¿También? ¿En serio? ¿De verdad? Ya, ahí está Voy a cortar, mira Por la mitad de la baraja Y muy lentamente, muy lentamente Una carta va a volar hasta mi mano ¡Qué curioso, mira! ¿Esta es la carta? ¡Ah! ¡Eso es increíble! ¡Eso es la mira! ¡Eso es la mira! ¡No! 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 Ya, pues chiqui Lo voy a hacer de nuevo más lento Y le voy a explicar lo que pasa Lo que es la magia Recuerden, la magia es un arte Y todo arte juega con los sentidos El primer sentido más importante Es la vista ¡Ah! O sea, un buen mago genera ilusión A través, mira, de lo que la gente no puede ver Pero no... Lo voy a explicar de nuevo Lo voy a explicar, lo voy a explicar Lo que la gente no puede ver No lo puede nombrar Y lo que no se nombra No existe ¡No! 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 Es que el mago es tramposo Está jugando con nuestra mente Ok, lo voy a hacer nuevamente Esta vez como dice ¿Qué cosa está? Una famosa gramaturga inglesa Dice que las cosas tienen que pasar In your face No in your fucking face Only face Joker, cuento, mira Uno, dos y tres Y la carta volvió a cambiar ¡Otra vez! ¿Pero cómo hace? No sé, pero ahí los aplausos Nacen esportalmente ¡Sí! ¡Uh! ¡Es espectacular! ¿Qué puede concurrir? ¡Es increíble! No te diste asombrado Estoy asustado No sé, hay que disfrutarlo Ahora tengo una teoría Tengo una teoría Hace tres años nos cambiaron el mundo Cuarta revolución industrial le llaman ¿Cierto? La televisión y el teléfono Se apoderó de todas nuestras mentes Por lo tanto En tiempos de oscuridad El arte siempre tiene que hacer luz Vamos a cambiar el sentido Y vamos a jugar con el tacto ¿Quién se atreve? A la Lexis le gusta el tacto ¿Te atreves a Lexis? ¡Alexis! 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 Ya compadre a Lexis Pon tu codo ahí Eso es Y estira tu mano ¿Ok? Tú ahí, tú ahí Ubíquense por acá chiquillos Para que vean Ustedes son los veedores ¿Ya? No les vamos a pagar nada No hay plata Pero nosotros somos veedores ya ¡Alexis! Tu mano Mi mano y una carta Que es el 3 de corazón Míralo bien Lo voy a dar vuelta Y lo voy a dejar En tu mano ¿Qué carta está en tu mano, Alexis? El 3 de corazón El 3 de corazón ¿Apostarías? Sí, pues lo acabo de ver ¿Apostarías con un mago? Ahí estoy en duda Hubiese ganado Con el 3 de corazón Nuevamente Míralo bien, Alexis Tengo una carta Que es el 3 de corazón Para que la puedan ver bien La voy a dar vuelta, Alexis Y la voy a dejar en tu mano ¿Qué carta está en tu mano, Alexis? Di la verdad El 3 de corazón ¿Apostarías? Con los magos No hay que apostar Porque los magos cambiamos la carta Lo voy a hacer nuevamente Ahora sí, conséntrate por favor Tengo una carta que es el Joker Mírala bien La voy a dar vuelta Y la voy a dejar en tu mano Mírame a los ojos, Alexis Y no me mientas ¿Qué carta está en tu mano? El Joker ¿Apostarías? Sí Mírame a los ojos Y no me mientas ¿Apostarías? ¿Apostarías? Sí ¿Apostarías con los magos, Alexis? Sí, sí Me voy a regal Regal, Alexis Con los magos no hay que apostar Porque los magos pueden desaparecer Hasta las cartas por magos Y aparecen los aplausos Esta carta no funciona Oye, yo estaba aquí ¿Pero tú? ¿Lo sentías que no me desapareció? No ¿Qué pasó? Pero luego si Yo la estaba sintiendo Pero yo vi cuando la puso aquí Y viste que tenía ahí una bolita No lo oí, ¿no? Ya, córtenla Mírame a mi derecha, por favor Si me gusta, vuelve No Toca la bolita, mira la bolita Y muestra la bolita ¿Muestra la bolita? ¿La bolita? ¿La bolita? La bolita, una bolita Dime alguna característica de esa bolita Es escurridiza Es coquetona Es coquetona ¿Cuánta característica? Es roja Es roja, muy bien Y aparte es mágica Abre tu mano ¿Cuál es tu nombre? Javiera Ok, Francisca Ya, concentralo, Javiera Mira, mira, mira Es una bolita mágica Porque si yo voy a apretar No Dos bolitas en tu mano Ya, córtenla ¿Cómo lo hizo? A ver Pero, José Anda a cuenta que siempre la gente Cuando tiene como dos bolitas así mágicas De la mano siempre se ríe Ay, no se juntan No se juntan Atención Voy a dejar, mirad Una en mi mano Y la otra en mi otra mano Toque mágico Desaparece de mi mano No Sí Pasa por todo mi sistema nervioso central Y mira qué curioso Llega a mi otra mano Wow Pero, ¿cómo lo hizo? Mi mano fácil No aplaudan, no aplaudan Abre tu mano, por favor ¿Cómo te llamo? Javiera Francisca, muy bien Una en mi mano Y otra en tu mano Apreta muy fuerte ahí Javi, toque mágico Desaparece de mi mano Y aparece lentamente Por favor, abre tu mano No ¡Bien! ¡Pero cómo! ¡No, bueno! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Wow! Me encanta Dos bolitas necesito Dos manos adelante, por favor Dos bolitas, dos manos Para acá, un poco más para acá Ahí, atención Apreta muy fuerte ahí, Javi Una ahí y otra ahí Apreta fuerte ahí Pregunta para ti y para todos La bolita que está aquí ¿Puede pasar a la otra mano? ¿Sí o no? No Imposible, difícil, ¿cierto? Abre esa mano, por favor, Javi No, no ha pasado Tienes razón, pero mira ¡Abre tu mano, por favor, Javi! ¡No! ¡Sí! ¡Miren la boca! ¡Sí! ¡No te puedo creer! 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 Ahora vamos a subir un nivel Vamos a subir un nivel más allá Javi, abre tu mano, por favor Apreta muy fuerte ahí Carlita, abre tu manito Imagina que en tu mano hay una bolita De las mismas características Tómala ahí Visualízala Muévela La muevo Eso es Y lánzale la mano a Javi ¿Cómo te la lanzo? Como tú quieras Pero ¿tengo que mostrarla o no? Lánzala Abre la mano cuando la danza Muy bien Esto es técnico ¿La sentiste llegar? No sé No sé qué tengo en la mano A ti sí que sí Ya, ya, sí La sentí, la sentí Abre lentamente tu mano No No Pero ¿cómo pasó eso? No puede ser No puede ser No puede ser Llego Tremendo ¿Cómo pasó eso? Porque este es el famoso juego De las tres bolitas 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 Lo dijimos Hasta PS4 Tiene que haber quedado Nuestra subconsciencia Atención Una va a ir en mi bolsillo ¿Cuántas hay encima de la mesa? Voy a ir en mi mano Y otra va a ir en mi bolsillo ¿Cuántas tengo en mi mano? Una Abre tu mano Ojo Una va a ir en mi bolsillo ¿Cuántas hay en tu mano? Atención Una En tu mano Aprieta muy fuerte ahí Y otra En mi bolsillo ¿Cuántas hay en tu mano? Una ¿Cómo se llama el juego? Ah, tres Abre tu mano ¡Oh! ¡Pero no! ¡Alice, cuidado con las bolitas! Que no se te caiga la bolita ¿Por qué no se me pasó una? Ya O sea, bueno O sea, bueno No hay un patino Así que no voy a tirar la talla Que tiro siempre acá Pero bueno Dios mío Después de la once Nos volvemos, ¿no? El juego De las tres bolitas El juego De las tres bolitas De las tres bolitas Cuéntalo 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 Llampo Llampate Ya Oye, me voy a la tele Estoy allá ¡Hola! ¡Una! En mi bolsillo ¿Cuántas hay encima de la mesa? Dos Excelente Una en mi mano Y otra en mi bolsillo ¿Cuántas tengo en mi mano? Una Una ¡Tres! ¡Tres! Las tres bolitas De las tres Sí, me recuerdo Tiene que ser ¿Qué? Era que te aplaude Espontáneamente Me encanta Me encanta esta parte Me encanta esta parte No sé por yo Yo creo que tiene pacto Con el cachorro No, con Dios Siempre con Dios Siempre con Dios Siempre con Dios Vamos Vamos a hacer un experimento ¿Les parece? Ya Un experimento Abre tu mano Te voy a pasar dos dados imaginarios Tómalos en tu mano Por favor Lánzalos encima de la mesa Y dime Después de lanzarlos ¿Qué números te salieron? El 2 y el 5 El 2 y el 5 Mira 2 y el 5 Sin mirar su peso específico ¿Cuál crees que pesa más? ¿El 2 o el 5? El 5 El 5 Ok Toma el 2 y lánzalo por tu espalda Lánzalo por tu espalda No nos sirve Lánzalo ¿Qué te quedó en la mesa? Está en la sala 5 5 Esto no está arreglado Ojo Recién nos vimos Nos conocimos hace poco No está arreglado Él eligió el 5 Tengo un trébol Tengo un corazón Tengo una pica Y tengo un diamante Son como pececitos Nadando en esa mesa Te voy a pasar a una caña de pescar Está viendo Una caña de pescar Pesca 2 Símbolos ¿Qué pescaste? Diamante Corazón Diamante y corazón Mira que curioso Las dos en tu mano Diamante y corazón Están en tu mano Uno en cada mano ¿Dónde dejaste la caña de pescar? ¡Apá! ¡Apá! ¡Venga yo! Ya, ya, ya Ok ¡Apíste! Ya ¡Apíste! ¡Se la sacaste! Muy bien Utenería después Ya Ya ¿Qué pescaste? Diamante y corazón Diamante y corazón Tú lo elegiste Yo no dije nada ¿Cuál pesa más? ¿El diamante o el corazón? Sin mirar su peso específico El corazón Mira que... ¡No el dinero! El corazón El corazón El corazón Lanza el diamante No nos sirve Lanza el diamante No nos sirve ¿Qué te quedó en la mano? Corazón ¿Qué número te quedó encima de la mesa? Ah, el 5 5 5 de corazón Mira que curioso Abajo de ese teléfono Una carta No te creo Por favor Javier Mírala tú Para que digan que yo no estoy interviniendo Acá nada de eso No, mentira No, ya córtala No, no, no No, no No te pones Pero gobo No Magia, magia ¿Qué vas a dar? No, no tiene nada Oye, estoy impactado Si hubiese dicho diamante Es real ¿Y si hubiese dicho diamante? Pero que no Oye ¿Y si el ex hubiese elegido El número? Si hubiese dicho diamante Mira, súper fácil El mago nunca jamás Se equivoca ¿Qué carta ves ahí? El 5 de corazón Pero cuentas un 2 y 3 Y ya es el 5 de diamantes No 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 te puedo creer No te puedo creer ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? Oye, me veo gordo Oye, qué buen Oye, ¿podemos seguir o no? Obvio Sí, podemos seguir, por favor Sí, sí ¿Podemos final o alargamos un poquito? O sea, no alargamos Pero yo estoy disfrutándolo mucho Sí, démosle, démosle Ay, qué lindo Dime Ya, no, si lo vemos 5 minutos 5 minutos Si podemos Ya, ya Vámonos Ya, vamos a hacer un juego entre todos ¿Les parece? Ya Sí, un apoyo entre todos Ya Vamos a tirar esto un poquito para atrás Sí Sí Un poquito para atrás ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a sacar la carta? Ya, ya, Javi ¿Segura? Ya, Javi Pero saca la carta Que más te llame la atención, ¿ok? La que más te llame la atención, Javi La que más te llame la atención, Javi La que más te llame Bucha, nadie quiere ayudar el mago No hay que ver Ya, ok Miren, baraja común y corriente Ninguna carta que se repita Ninguna, 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 ninguna ¿Estás preparada, Javi? Sí Sí, ya ¿Estás preparada, Carlita? ¿Estás preparado, señor? Ya Saca una carta rápidamente, rápidamente ¿Cuál? Esa Mira la muestra, se la da a todos Ya Saca una carta a tu Carlita rápidamente, rápidamente Mira la muestra, se la da a todos Ya Tenemos dos cartas perdidas Ay, no las quiero ver No las quiero ver No las quiero ver ¿Ya? Ok, ya Vamos a hacer primero una pequeña ilusión Dime cuando pare o stop Eh, ya no, vos Ya de nuevo, de nuevo Antes de que Ahora sí Ahora sí A la una, a las dos Y a las tres Eso Ah, no Ok, ahora sí Ok, pon tu cartita ahí Importante es recordar la carta Si no, esto no funciona Ojo La carta va a ir perdida dentro de la baraja Voy a mezclar como mezcla un buen mago Y voy a cortar como corta un buen mago Atención ¿Cuánto me demoro no encontrar tu carta? Poco, porque soy un buen mago ¿Tu carta es negra como el cuatro de tréboles? Sí Pero no es Es negra No es No Es negra Oye, me gusta este tema A ver, abre tu mano, Javi Ojo Cuatro de tréboles Míralo bien Lo voy a dar vuelta Lo voy a dejar en tu mano Ponle la otra mano encima Apretenlo muy fuerte y no lo vean hasta que llegue el programa Al tercero, mira Permiso Miren la carta, chiquillos Miren la carta Miren la carta Fácil, fácil Increíble Ahora todos acá Carlita, ven para acá con esa carta Todos en una línea Eso es, mirando hacia allá ¿Ya? ¿Pero cómo? Magia por mano Línea Pierna izquierda adelante Esa saca Saquemos la carta No nos sirve ya Eso es Carlita Pierna derecha atrás Todos Toma la carta como yo la tengo No Sí, tómalas así como yo la tengo ¿En serio? ¿En serio? Así Y rápidamente, sin pensarlo Rápidamente Haz dos cartas de esa carta A la una, a las dos y a las tres Rápidamente ¿No leyeron el mail? No No le pasó en el mail No Mira, cuando le hice dos cartas Era dos cartas de una carta Pero las junto Trata Ya no importa Haz cuatro cartas de esa carta ¿A cuatro? Sí, haz cuatro Me da miedo Sigue rompiendo Después de hacer cuatro haz ocho No Dieciséis No Treinta y dos Sesenta y cuatro Ciento veintiocho No, no puedo más Mi manito no puede No, no Yo te ayudo Permíreme Eso es Vamos a cortar Ah, no, no se puede más ya Separa tus dos manos Vamos a dejar, mira Un pedacito acá Aprétalo muy fuerte ahí Y todos los demás pedacitos ahí Aprétalo muy fuerte Eso es Ahora necesito Que compruebes que Yo tengo un pañuelo acá Que es normal, común y corriente Carlita, por favor Compruébalo Normal, común y corriente Sí, no veo nada Chiquita, había que romper No había que romper No, no No Se le pasó a la mano Ya, perdón Disculpa, ya Ok Atención, ya Ok, ya Abre la mano donde hay muchos pedacitos No tiene nada el pañuelo, ¿cierto? Sí, abre tu mano Y dice así Repitan después de mí Pedacito, pedacito Pedacito, pedacito Suave, suavecito Suave, suavecito Vamos metiendo los trocitos Vamos metiendo los trocitos Dentro de este pañuelito Dentro de este pañuelito Se dan cuenta como cualquiera Pueda hacer reggaeton Chiquillos no escuchen eso Qué mal, no soy verdad Apreta muy fuerte ahí Levanta tu mano Y repite conmigo Las palabras mágicas que son Qué lindas esas palabras No, pero esas no son Esas no son Son mis palabras mágicas Es un mantra maya que significa Salva la armonía del universo Porque el planeta de la tierra ya está en paz Y dice así Ab yun junakum Ab yun junakum En mamaya de majo En mamaya de majo Sale Satanás No, broma Es broma Mira, mira Mira lo que sucede con este mantra maya Empiezan a desaparecer Todos los pedacitos No No Sí Todos los pedacitos Ahora Yo soy un buen mago Como ustedes dijeron Y comentaron Que he viajado por el mundo Que he tenido grandes maestros Por lo tanto Si soy un buen mago Tengo que ser un gran mago Lo fue metiendo Lo fue metiendo ahí Sí, pues yo digo Lo fue metiendo Vamos a hacer piscos Sí Me falta el piscos Carlita toca un limón rápidamente Este ¿Cuál? Ese Sígueme ayudando El del medio Sí Ya, toma ese tú Para que lo revises después Toma ese tú Una pregunta ¿Hay alguien del Colo-Colo acá? Sí Sí, préstame un cuchillo Por favor ¿Me prestan un cuchillo? Ah, no, no Qué problema Qué problema Ah, te gustaría Tenía ahí cara Ya Y dice así ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra O una ficción En la vida ¡No! El mayor bien es pequeño Porque toda la vida sueño Y los sueños sueños son Y sería sueño magia Que dentro de un limón Que tú elegiste Carlita Libremente al azar Aparezca una carta recompuesta Mira Pedacito a pedacito Le falta un trocito Suave, suavecito Y le falta un trocito Un trocito que tú has tenido Todo el rato en tu mano Que es imposible Que yo la haya cambiado Cualquier cosa ¿Cierto? Mira Carlita Si este trocito Calza perfectamente acá Esta tarde hemos visto Buena magia Así que mira Vamos a ver Y Carlita Calza Perfectamente Oye fuerte el aplauso Por favor Fuerte el aplauso Tiquillo Impactado Impactado De adentro Tengo que decir algo Tengo que decir algo Antes de irme No van a estar Tengo que decir Que no Tengo que decir Yo trabajo Trabajo en Bahía Juárez Que es un pub Un lunch club muy interesante Y está en Talca Y trajimos estos regalos Es un vale Mira por 4 mil pesos Para pagar tu cuenta O sea un vale de descuento Tenemos uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco Y tenemos seis ¿Vales de descuento Chiquillos? ¿Te lo podía dejar a ti? Si la gente llama Y les dice No ya queremos los vales de descuento Ahí están los vales de descuento Para Bahía Juárez ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto que está viendo el programa? ¿Cuánto? 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 Para que nos vayan a ver Trabajo ahí Por favor Un aplauso Gracias Te cuento Oye, aplaudamos por favor Oye, sí Me agradecemos Que estuvo con nosotros Oye, es tremendo El mago Redes sociales De verdad que me sorprende Nunca había, te lo juro Nunca había visto Un truco de magia Así como vencido Nunca, nunca Primera vez Podríamos decir Que aún tienes primeras veces Sí, todavía hay primeras veces Mira, no es Me alegra mucho De eso Ser tu primera vez Oye, Instagram Allá está saliendo Magicus Magicus Así me conocen en Europa ¿En serio? ¿En serio? Magicus Sí, ese número me lo pusieron en Europa Justo andaba a George Michael de Gira Conocí a George Michael Y mi jefe Era muy amigo de él Entonces de repente Pasa que Yo trabajaba en el Carpe Diem Que es un Fine Ice Club Entonces Por ejemplo Se hacía George Michael su Como se dice Su concierto En la ciudad de Barcelona Él tenía que ir ahí Hacer su after party Madonna Por ejemplo Un día estoy con todos Los Ángeles Lakers Con Kobe Bryant De pronto Kobe Bryant Es interesante esto Porque él se compró En el sillón de Notorious Big Notorious Big Este cantante de rap El gordito este Se compró En el sillón que tenía él Y lo llevaba para toda su gira Entonces de pronto Me dice mi jefe Tienes que ir a hacerle magia A Kobe Bryant Y yo Un jugador de magia Sí De los Ángeles En serio Y me dice Oye para donde vas tío Hostia tío Para donde vas Le digo Voy a hacerle magia ahí A Kobe Bryant Yo el chilenito El mago Y me dice No primero tienes que hacerle magia a mí Si a mí me sorprendes a mí Vas para allá Sí Sí Y dije Ah ya no hay problema Le hice un juego de magia Me llevó el don de Kobe Bryant Llamó a todos los Ángeles Lakers Y hay un juego muy bueno Que es donde robo el reloj Y después lo hago aparecer Se llama Pit Pocket Es una magia Entonces le robo el reloj A casi todos los Ángeles Lakers Y después se le hizo aparecer uno por uno Uno por uno Pero fue algo increíble Créeme Créeme En serio A George Michael también Hay mucha gente Hay unas fotos ahí Para que puedan ver Enzo el mago en Facebook Y Magic Us en Instagram Exacto Oye tremendo Oye yo te sigo Seco Seco Ay que lindo Ay que lindo Seco Le gustó O sea la calidad De profesional De mago Cierto Salta a la vista Es mi cumpleaños Así para robarle Los relojes de todo O no no Los teléfonos Para que nadie esté mirando El teléfono Cuando están en una celebración Porque da con la cuestión No pues están en la celebración Verdad Oye Yo estoy en shock todavía Sí No puedo creerlo Sí Es que aquí tengo la calza Mira Sí Es que no puedo creerlo Tócalo así es de verdad Sí Oye Está mojada con el limón Oye Oye ¿Cómo pasó? Alesson limón ¿Cómo pasó? Alesson ¿Cómo pasó esto? Me dan Me dan Me dan ganas de llorar Porque calza perfecto O sea yo soy cuática Con los detalles Pero no No Quede loca Quede loca No lo puedo creer Increíble de verdad que sí Sí Me veo bien Me veo bien ¿No? Ay Eso fue un pirofo Ya Estudié teatro Y lo mezclé con la magia Tenía un compañero que era mago Él fue mi maestro de magia Después con los lamas Y A mí me iba súper bien En la audibilidad de la actuación A él no le iba muy bien Pero le iba bien en la vida Así con el dinero Pero yo no tenía muchas locas Entonces nos complementamos Hicimos una compañía de teatro Fusionamos el teatro con la magia Nos ganamos un fondal Eso fue hace muchos muchos años En Valparaíso Estábamos ahí ya Y de ahí Trabajé en el casino de Viña del Mar Haciendo magia En el Turri Descubriendo como Los momentos de Muertos dentro del servicio Claro Walt Disney Hace muchos años Descubrió en su En su palacio este Que la gente Cuando va a un lugar Puede esperar mucho rato En una fila Entonces tú esperas ahí un rato Y si tú vas a Walt Disney Él contrata solamente actores Y cosas así Porque vas a un personaje Te entretene a alguien Te hace magia Y estás todo el rato Viviendo experiencias Y yo le dije Oye, ¿sabes que hay casino de Viña del Mar? Esto le falta a ustedes Y le faltaba Y fui por cuatro años El mago del casino En el Turri En la Piedra Félix De ahí ya ¿Qué hice? De ahí me fui a viajar a Europa De ahí me quedé Me iba a ir por unos seis meses Me radiqué allá Tuve la suerte Bueno, hay muchos años Entonces ahí hay que contar Y tuve la suerte De poder vivir allá Más o menos unos ocho años Entre ida y vuelta Así que vivía ¿Ocho años? ¿Iba por seis meses? Ocho años ¿Está como por una película? Sí No, de hecho, sí Está para la OV Está para la OV Próximamente Próximamente ¿Por la OV? Eso quiere ¿Qué es la OV? Un programa que tenía El Alex y yo se lo cortaron ¡Esto! Por vamos Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te hago magia Oye, 25 años Haciendo parte De lo que nos cuesta Y seguramente A todos nos falta Diariamente Que es la sonrisa Es maravilloso El reírse de los problemas Y más encima Quedarse maravillado Porque todavía estamos Así como un shock Imagínate Una de las cosas Que me hace esto Que me gusta Es que tú Te aproximas mucho A la gente Tú puedes ver Que en Chile El arte lo sacaron De la gente Se lo llevaron A un espacio reducido Se lo llevaron A un teatrito Tienes que pagar Más de cinco lucas Por una hora de teatro Por sentir experiencia El arte lo sacaron De la gente Tú vas a cualquier Otra parte del mundo Y el arte está presente En las personas No significa que tú seas artista Pero tienes tu arte Oye, ¿qué arte tienes? En España saben mucho Oye, ¿cuánto arte tienes? De muchas cosas que uno hace Entonces, tú te das cuenta De que el arte No le llegan mucho A la gente hoy en día Y a mí me gusta eso O sea, me encantaría Por ejemplo, estar hoy en día No sé, por una gran obra De teatro A seguir al teatro Sentarme Para que llegue el público Entonces, me encantaría eso Pero creo que Ahora hay una labor Súper interesante De los artistas De ir a la gente De que el arte Llega a la gente Que el arte transforme ¿Habrá alguna posibilidad De ser un músico? Pero por supuesto Estabas esperando Que me lo hicieran No te molestas Yo sé que tú andas Con tu caja Con tu baúl secreto Pero no hay ningún conejito O nada Responder eso Porque estamos en una infantil Quiere que se salga la paloma Volando No, es como lo Escuché eso Ya Vamos con el último truco Alexi, Alexi, cuidado Alexi, muchas gracias Voy, voy Ya Alexi, guarda eso Guarda eso No, Alexi, no lo puede guardar Te va a quedar él Oye, si llama a alguien Se lo regalamos al tiro ¿No? Si llama a alguien ahora Hagamos que alguien llame a alguien Hablen por aquí, por Facebook Si, hablen por Facebook Chiquillos Tenemos los tickets Hay de descuento Para Vaya Juárez Que los mandaron WhatsApp Que manden la foto Por WhatsApp Foto al WhatsApp Al tiro se agarra una En la única forma Yo voy a mandar un mensaje Por el mismo retiro Como lo hacemos entonces Tienen que mandar una foto Selfie viendo el programa Una selfie viendo el programa Así que chiquillos En la casa Chiquilla En la casa Una selfie viendo el programa Es a ganar esos tickets Vaya Juárez De descuento Para que nos vayan a ver Para que vayan a ver buena magia Y vamos con un jueguito Al lado de la plaza Vaya Juárez Estás justo Isidro de Solar Que es la diagonal Camina 3, 4, 5, 6 metros Y ahí está Súper entretenido Ya ¿No has sacado ninguna carta? No, no he sacado Te toca Ya Saca cualquier carta Yo no la quiero ver Tremendo el mago Dice por acá Una amiga en el Facebook Ay, muchas gracias Muchas gracias Lo importante es que yo no vea la carta Muéstrasela a todos Ya A ver, voy a acercarme aquí Para que la gente Ahí la pueda ver Ya No la estoy viendo Ojo No me da vuelta Ya, la vieron Ya Tu carta Tu carta es Vamos a hacer algo diferente ahora Marca la carta Marca la carta Por donde está el número Esa carta Ponle cualquier marca Por esa cara Por esa cara Por donde está el número Ponle cualquier marca La marca que tú quieras Pásasela a Javi Javi tú también Marca la carta Ponle cualquier marca La que tú quieras Por donde está Obviamente la otra marca Me gusta Tregate Y ese Oye Ese otro Que te vaya Que te vaya Súper bien Yo me quedo Colosal Podría poner Eso señor Mudo sonidista Y darle What a qué Señor Alexis Don Alexis Por favor Adelante usted ¿Vamos en los cuatro? ¿A todos? Sí ¿Sí? Tu trocito de carta Carlita No se te pierda 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 Préstame esto Que siempre se te pierda No se te pierda Entonces mago Estamos nosotros Aquí en vivo La gente toda firmada Las 7 con 3 minutos Estamos totalmente en vivo Mándenos fotitos Al Whatsapp Eso miércale Ya Ya vamos Ok Una pregunta Alexis y compañera ¿Qué me pueden decir De esa carta? Que está firmada Por los cuatro ¿Se dan cuenta Como nos programaron? La pregunta la hice yo Perdón La pregunta mal la hice yo Si yo busco una carta En el mundo Igual a esa carta La voy a encontrar Es una carta especial Porque al firmarla Se volvió especial Única e irrepetible Única como tú Como tú O como cualquiera de nosotros Tenemos que recordar Que no somos números ¿Ya? Y eso es lo principal Aunque quieran que parezcamos Ubica la carta Dime cuando pare O stop Eso ¿Ahí? ¿Seguro? Ya Pon tu carta ahí Para mí sería súper fácil Encontrar la carta ¿Por qué? Porque soy un buen mago Aparte tendría que dar la vuelta Simplemente y mirar Y listo Estaría listo Pero miren Un excelente mago Lo único que siempre Tiene que hacer Lo único que siempre Tiene que hacer Es descubrir la carta Mágicamente ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Gol! ¡No! ¡Pero gol! ¡No! Ahora voy a demostrar Que somos vibración Que somos polvo de estrellas Que somos conexión Con el universo Y no somos números ¿De qué manera? Así Miren Cinco de diamantes Lo voy a dar vuelta Lo voy a dejar En el medio de la baraja Toca Javi Toca Alexis Toca Carlita ¿Tu nombre me dijiste? ¡Allinson! Ahí está ¡Allinson! La carta sintió Vuestra energía Mira ¿Y subió? ¿Subió? ¿En serio? Acérquense Acérquense más Acérquense más Acá Apretadito Apretadito Todo apretadito Lo voy a hacer nuevamente Pero esta vez más lento Tengo una carta Que es el cinco de diamantes Miradla bien La ven bien ¿Cierto? Ahí está Por favor Métala todo ahí Díganle que suba Métala Métala ahí Suba 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 No Que subió demasiado No Pero más lento Mucho más lento Tengo una carta Que es el cinco de diamantes La ven bien ¿Cierto? Allison Por favor Con dos deditos Apretala muy fuerte Apretala La voy a dejar Mira más abajo Métela lentamente Introducela Y dile que suba Sube Sube Dile que suba Sube 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 No Ahora que usted lo acaba de decir No es que el mago es tramposo Al final no lo ha demostrado Con el método científico Y cuantitativo Ah, tan de moda que está Ok ¿Qué es lo más científico Y más exacto Dentro de todo El pensamiento científico? Las matemáticas Y dentro de las matemáticas La física Ojo Cinco de diamantes Miradlo bien Cinco de diamantes En el medio de la baraja ¿Lo ven? Ahí está Le voy a decir que suba Y en un dos por tres Mire Esta carta No Sí Pero ¿cómo? Ya No te puedo decir Ya Córtala Sí 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 Voy a tomar un cinco de diamante Lo voy a dar vuelta Y lo voy a dejar aquí Abajo del cuchillo Por favor Alison Rápidamente Toco una carta Rápidamente Rápidamente Mira la muestra Sela a todos Yo me voy a dar vuelta Qué curioso O sea Tengo un segundo cinco de diamante Lo voy a dar vuelta Y lo voy a dejar ahí Carlita Por favor Toco una carta Rápidamente 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 Segura Muéstras a todos Por favor Ahora chiquillos Siempre nos han contado Nos han vendido la pomada Yo creo En el triángulo La santísima trinidad Esas cosas Es fome Es fome Es fome Es fome De tres siempre algo Lo pasa mal Por lo tanto Vamos a buscar La cuarta carta La cuarta carta ¿Ya? Solamente toca una carta Solo tócala ¿Cuál? ¿Cuál Alexis? ¿Cuál? Dime la verdad ¿Cuál? Esa Esa No me ayudes tanto Ya Aclaremos una cosa Chiquillos Yo sé que no me han aplaudido Porque tienen cositas En la mano En los teléfonos Todo eso Momento 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 Pero apenas vean esta carta Que resultó que es la cuarta carta La última Me aplauden con el alma Y con el corazón ¿Ok? Un, dos, tres Para que puedan ver en la casa Cinco de diamantes Es realmente increíble ¿No? ¿No era? ¿No era increíble? ¿No? ¿Qué pasa? No No Ahora sí Un aplauso Por favor Ahora Para terminar Vamos cerrando Porque ya Tienes que terminar ¿Cuántas cartas firmaste tú? ¿Cuántas cartas firmaste tú? ¿Y tú? Una ¿Y tú? ¿Y tú? O sea, yo genero la ilusión Mira, de que tengo un cinco de diamantes Ojo De que tengo dos cincos de diamantes Ya Sí De que tengo tres cincos de diamantes Pero al final de que tengo cuatro cinco de diamantes Lo voy a contar nuevamente Entre uno Entre dos Entre tres Y entre cuatro ¿Cuántos cinco realmente yo tengo? Pero cariño Uno no es ninguno Si esto es magia No No De esa la versión Canta Ay, yo estaría bien En serio, ¿verdad? No 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 Enzo, cuidado No vaya a vomitar Cuidado No 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 te creo Pero como lo hizo Cinco de diamantes Un aplauso Ahora sí Oye, te agradecemos enormemente Gracias, de verdad No Pero que seco Oye, te seco, seco, seco De verdad Un show de altísima calidad En serio Y está la carta ahí Oye, nosotros tenemos que Saludos Saludos Ya Tenemos saludos de la comunidad Muchas gracias, amigasio De verdad Te pasaste Te pasaste Extraordinario Vamos con los saludos de la comunidad La comunidad también quiso saludar a la compañía Vamos a ver estos hermosos saludos Hola, somos Ahora Spa Centro de Estética y Podología Y desde acá queremos enviarle un afectuoso saludo En su aniversario número 24 a Canal 30 Multicom Y así también agradecer todo el apoyo que nos han brindado las pymes de la ciudad de Linares ¡Feliz aniversario! Hola, les habla el concejal Michael Concha Salvo Quiero mandar un cariñoso y afectuoso saludo En estos 24 años de vida El Canal 30 Multicom Maule Para todos sus trabajadores, para su gerencia Vaya un abrazo y afectuoso saludo Para un canal que informa a toda la región del Maule Hola, buenas Quería mandarle un saludo al Canal 30 Multicom Que cumple 24 años informando a la comunidad Es una noble labor Por lo tanto, los felicito Y ojalá que cumplan muchos años más Porque encuentro que de la región son los que mejor hacen la pega Así que muy orgulloso de esta empresa que está en nuestra comuna Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Morales de Maule Virtual Y dejo un saludo tremendo al Canal 30 En esos 24 años de vida aquí en la región del Maule Muchas felicitaciones para todo su equipo Y espero que la pasen muy bien con este nuevo aniversario Hola, soy Patricio Vivanco de King & Natural Snack Queremos saludar a Multicom, Canal 30 Con 24 años de vida Informando a la comunidad Y que sean muchos, pero muchos años más Hola, les habla Cristina de acá del Salón Nissel Niles Quería mandar un saludo al Canal 30 Multicom por su aniversario Así que pásenlo súper Adiós Hola, hola Por acá la Coti de Petipié Y hoy quiero mandar un gran saludo a todos nuestros amigos de Canal 30 Multicom Por estos 24 años de servicio y gran labor Les mandamos un saludo a todo su equipo Y esperamos que sigan creciendo Y sigan apoyando a tantas pymes y emprendimientos linarense Celebrenlo Disfruten este día Y que sean muchos, muchos años más Quiero saludarles En este mes de aniversario Son 24 años de vida Quienes cumple nuestro Canal 30 Linares Y Canal 30 Multicom En la séptima región Y en el resto del país Informando de manera oportuna Rápida y certera Solamente desearles a cada uno de ustedes Un gran éxito Que sigan muchos años más Y me siento halagado Me siento afortunado De poder trabajar con cada uno de ustedes Un gran saludo para Canal 30 Multicom Maule Que cumple 24 años Al servicio de la región del Maule Un canal sólido Moderno, dinámico, entretenido Con espacios misceláneos Con información Con raíz maulina Un gran abrazo Desde el estudio número uno Aquí en la emisora Buena nueva de Linares Del periodista César Mazabal Para ustedes Para los colegas De Canal 30 Multicom Maule que cumplen 24 años Disfruten Pásenlo bien Pásenlo bien Y perseveren Saludos Y a celebrar amigos Que estén muy bien Hola, ¿qué tal? Quería mandar un gran saludo Y gran abrazo A Canal 30 Multicom Que están cumpliendo 24 años Están de cumpleaños Igual que nosotras Como Fuxia Store Más que nada Agradecerles Porque creo que son un canal Muy entretenido Muy participativo Con la gente en general Yo ya he ido a compartir A distintos programas Allá al canal Un par de veces Y creo que Son un espacio Libre y abierto Para expresarse Para participar Para entregar información Y nada Mandarles un abrazo Y muchos besitos Cariños En estas fechas Tan importantes Hacemos llegar Un afectuoso saludo A Canal 30 Multicom Maule En la celebración De sus 24 años De presencia En el Maule Sur Felicitar A todo su personal Administrativo Técnico Periodístico A todos y todas Quienes Permiten Esta conexión De la información La entretención Con la comunidad Hola Amigas y amigos Soy Foyo Vargas Concejal de la ciudad De Linares Y en esta oportunidad Quiero enviar un gran saludo Para Multicom Maule Que cumple 24 años Informando Así que Chiquillos Les mando Un gran abrazo Cumplan muchos Pero muchos años más Y sigan siempre Por el buen sendero De la información De parte de su amigo Foyo Vargas Feliz Feliz cumpleaños Que estén muy bien Chao Que estén bien Chao Chao Hola Concejal Jesús Rojas De Linares Quiero saludar Y felicitar A todos mis amigos Del Canal 30 Multicom Maule Porque en 24 años Porque en 24 años De manera responsable Han sabido entregar Información Entretención Y nos han unido A través de las comunicaciones Muchas felicidades Hola Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Constanza Martínez Y quería mandar un saludo Muy cariñoso A Canal 30 Multicom Maule De Linares Quienes hoy Están celebrando 24 años De servicio Y de entregar Información A nuestra comunidad Mandarles felicitaciones Que tengan una jornada Maravillosa Y agradecerles Por supuesto Por el trabajo Que realizan A diario Por estar en todos lados Por mantenernos informados Desde el respeto Y desde la verdad Cierto Y agradecer también Porque cada vez Que los hemos necesitado Han estado presentes Y apoyándonos Un abrazo muy cariñoso Y que tengan Bonita jornada Hola mis amigos De Canal 30 Multicom Maule El equipo La Precordillera Les envía un fuerte saludo En su meta aniversario Sus 24 añitos Informando A toda la comunidad Del Maule Así que A disfrutarnos más Y seguir Muchos añitos más Así saludos Hola soy el concejal Marco Ávila Y con mucho aprecio Quisiera enviar En esta oportunidad Un afectuoso saludo Con motivo del aniversario Del canal Multicom Maule Entiendo que están cumpliendo 24 años de vida Una tremenda labor No solo informando Sino cumpliendo La labor social Que todo medio de comunicación También requiere realizar Les envío Un abrazo fraterno Y muchas felicidades Hola somos de Vox Nahuen Y queremos enviarle Un afectuoso saludo Al canal 30 Linares Por su aniversario Número 24 Hola buenas tardes Mi nombre es Cesar Ibáñez Quiero saludar A través de esta plataforma Al canal 30 Multicom Maule Muy pronto están de aniversario En sus 24 años de vida Quiero agradecer además A través de este saludo Toda la cobertura Que este canal hizo En relación a la desaparición Cierto Y posterior búsqueda De mi padre Pedro Antonio Ibañez Que paz descanse Muchísimas gracias Y un abrazo Y que Dios los bendiga Ya estamos Muy bien Hoy nos grabamos A la arena Oye Es primera vez Me trae recuerdos Me trae recuerdos Por supuesto Porque aquí En este escenario Se han presentado Grandes artistas Y esta vez De pura calidad Fíjate que En este inicio Casi de septiembre Porque ya estamos Ahorita nomás De empezar septiembre Y con todo lo que viene Lo que se viene Va a septiembre El 18 No queríamos estar Sin estar presentando Por supuesto El baile nacional Tan querido Cierto Entonces nosotros Vamos a presentar aquí Tremendos artistas De nuestra comuna de Linares Así que lo dejo Sin más preámbulo Dejémoslo Dejémoslo Sí, por supuesto Porque vamos a presentar A los grandes Al grupo Legado De Linares Un aplauso Estoy sangrando De amores Morena Del alma Ya compadre Se vienen las cuecas Y con ustedes El legado De Linares Compadre Y para todo el mundo Y que no se te olvide Nunca, nunca Estoy sangrando De amores Morena Del alma Me apuñalo Tu mirada Me apuñalo Tu mirada Estoy herido De muerte Morena Del alma Y es por ti Mi prenda Amada Estoy sangrando De amores Un par De hojas Oteros Son los causantes Morena Del alma De la herida Que tengo Siempre Sangrantes Un par De hojas Oteros Negros Son los causantes Siempre Sangrantes De mis heridas Morena Del alma Que por tus Lindos ojos Pierdo la vida Por tus Dos ojos Negros Muero contento Morena Del alma Ah 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 Eso Oye Nos pillaron Oye Más fuerte El aplauso Nos pillaron bailando Muy bien Tremendo Muy bienvenido Muy bienvenido Oye Bueno Ahí en los micrófonos Pueden ir conversando Con nosotros Cómo están Cómo lo ha tratado la vida Cómo se vienen Estas fiestas Bien Tenemos harto movimiento Ya estamos iniciando El 18 de septiembre Tenemos harto Harto que hacer Bien agendado Harto frío Sí pero Sí pero Se viene con todo El grupo Para preparar Todas las fiestas No sería Sentirme Si no Hace Ya mañana Por eso hay que bailar Así es Oye Nos tienen una sorpresa Ustedes nos dijeron Sí exactamente Venimos con una pareja De bailarines Así que Nico Si lo puedes presentar Sí por supuesto Tenemos una parejita de baile Que son muy buenos Los bailarines Obviamente los chicos Aquí trajimos a A la señorita Trinidad Díaz Y a Nicolás Quijada Excelentes bailarines De aquí en la zona Así que Nos acompañan En esta oportunidad Para que baile Unas cuequitas Muy bien Por el efecto Muy bien Vamos Bien Seguimos Un legado De Linares Adelante De los bailarines Por favor Sí Vamos a esperar Eso Ay que lindo Mira mi envío Ay mi canta pesada En la baile Sí Vamos Es para que va Te gusta Dos Tres Y Póngale Póngale Y hágale Póngale Póngale Y hágale Jale Prométale Lo que quiera Compañero Esta es cueca 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 El legado De Linares Compadre Y pa' todo el mundo Arriba las palmas Sáquese los guantes Arriba las palmas Sáquese los guantes Nota es cueca Y ya está es cueca Sáquese los guantes Así que Ítale Sáquese los guantes Soñé contigo Soñaba Que me besabas Soñaba Que me besabas Después de tiempo Sin verte Quería que me abrazaras Anoche Soñé contigo No quiero Despertarme Sé que no es fácil Y no existen Milagros Recuperarte No quiero Despertarme Sé que no es fácil Recuperarte Sí Si tú supieras Que tus hijos te extrañan Que tú estuvieras Mi negrita soñaba Que me besabas Y se fue Tremendo Tremendo Tremendos Oye que tienen cariño Ustedes para bailar Oye tremendo Grupo legado Tremendo Oye cuánto tiempo llevan ustedes El legado de Ñárez Bueno llevamos Un poquito más de un año Ya tocando El año pasado También tuvimos la oportunidad De estar aquí Invitados obviamente Lo recuerdo Lo recuerdo Sí Fíjate que sí Así Más de un año Ya de trayectoria Con los chicos Y la idea obviamente Es que esto Siga creciendo Pero claro Ustedes son Grupo post pandemia Sí Correcto Oye donde nos podemos ubicar Ustedes en las plataformas O algún número de contactos Porque sabemos que las fiestas Se vienen ahora pronto Entonces es importante También tener actualizado Toda esa información Exacto Bueno nosotros estamos En Instagram En Facebook Nos pueden encontrar Como el legado De Linares Y un bajo oficial Ya En Facebook también En YouTube también Tenemos unos videos Por ahí en YouTube Así que también Tenemos correo electrónico Así que nos pueden ubicar Por todas las plataformas Sociales Maravilloso Oye gracias por estar Celebrando los 24 años Con nosotros En Canal 30 No gracias a ustedes Por la invitación Obviamente un honor Para nosotros estar aquí Un año más Tengándose una pollita Exacto Exactamente Oye La tercera La tercera No hay segunda sin tercera Exactamente A mí me enseñaron Cuando chico Que las juegas son 3 Sí Así son los pies de juega Así que lo dejamos Por supuesto Con un grupo Legado de Linares Y la tercera patita De esta noche Eso Un aplauso Grande legado de Linares Grande Acerrucha las banderas Compañeros Acerrucha las banderas ¿Qué es eso De esta noche La tercera En la tercera En la tercera Tanto DIGIDIGIDIGI Quisiera ser marinero Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Y navegar por los mares Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Y navegar por los mares Y tener en cada puerto Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Un amor en que me despares Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Quisiera ser marinero El marinero sufre los insabores Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Porque va dejando amores Te la llevarí, te la llevarí, te la llevará Caramba, los insabores Dejando amores y rubias norelas Te la llevaré, te la llevaré, te la llevará Caramba, miren qué pena Yo por tu amor me muero Soy marinero, marinero, marinerito Laray, 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 lara No hay arena sin público Chiquillos, legado de Linares ¿Algo agendado para allá para septiembre? ¿Dónde vamos a verlo? Vamos a presentar el día sábado Tenemos que tocar en Cauquenes En la fiesta del vino, Matías Y también nos vamos a presentar el mismo sábado En la noche, en la Peña A beneficio de la parroquia, al Carmen La Peña, si no me equivoco, empieza a las 7 de la tarde Y nos vamos a estar ahí como a las 10 y media Presentándonos aproximadamente Entonces tenemos dos presentaciones ese día Y la otra fecha, ¿te acuerdas, Matías? El 15, 15 de septiembre El 15 de septiembre también tenemos agendado Bueno, y van a ir saliendo varias El 13 de septiembre también que nos agendaron Peña y Valentín Letería Alta música, eso, muy bien El legado También después de esta presentación muchas más Ojalá El legado de Linares, el oficial Oye, les tenemos un regalito, chiquillos Les tenemos un regalito con mucho amor Con mucho cariño Por favor, ustedes las damas ¿A quién se lo entrega? ¿Por qué os va más? ¿Cómo vayan ustedes? Pero vayan, vayan, vayan A los chiquillos ahí Reconocimiento En agradecimiento Que estén acá el día de hoy con nosotros Así que un aplauso para los chiquillos Que sea el primer pie de cueca de Mario Disculpe que le den la espalda, chiquillos Sí, chiquillos Vamos a cursar un poquito Disculpe, chiquillos Permiso Nosotros queremos invitarlos a que usted vea el siguiente video Que la verdad es muy especial No solamente para nosotros Sino que para la compañía completa De Multicomable Y te voy a darle long comillas Ay, qué bien Porque fíjense Que el siguiente video Es una persona Que fue el primer Muy especial El primer abonado Que tuvo Gabriel Longcomilla En aquellos momentos Les juro El primero Esa fue la primera persona Que contrató el servicio Que llegó hace 24 años Así que veamos qué nos dice Y por supuesto Dejamos invitados ¿Les parece? Vamos arriba Vamos arriba al estudio Chiquillos Nos acompañan Bueno, veamos el video Para ver Esta tremenda Tremenda persona Que fue la primera persona Que confió en nosotros Vamos a verlo ¿Cuántos años Lleva usted unido A nuestra familia De TVK Gabriel Longcomilla? El año 1999 Hace 24 años Yo he sido Agradecido Bendecido de Dios Y la Virgen Como siempre digo Porque fui uno De los primeros En aportar Un granito de arena Como lo he dicho siempre A este canal cable Porque el año 99 Como yo trabajaba En el servicio A la luz Llegó un señor Promotor de eventos Y me dijo Queremos colocar un cable Me dijo Te aviso un cable Acá ¿Qué tal? ¿Es San Javier? ¿Qué se yo? Yo lo conocía A todo el mundo No hay problema ¿Qué quiere que hagamos? Yo necesito Un planito Me dijo Y por ahí Se empezó Con ese planito Ese caballero Que era promotor De eventos No lo voy a nombrar Y empezó la función Empezaron ellos Y yo inmediatamente Cuando ellos estuvieron En eso Me fui Que me costó Re caro En ese tiempo Era caro Me inscribí Inmediatamente Y de ahí Empezó toda Esta maniobra Después me fui Haciendo conocido De don Leonardo Rorick Y un montón De gente Y se quemó El cable Se quemó Esa esquina Ahí Para más desgracia ¿Qué pasó? Yo siempre salía En las tardes Con mi mujer A vaciar a la plaza Después de mi hora De trabajo Y en eso Me llama la señora Susana Y me dice Don Jorge Queremos pedirle Un favor ¿Cuál es? Usted no puede Estar en su casa Para dar las noticias Ahí en su casa Ningún problema Mi casa es chica Pero mi corazón Es grande Vayan nomás Y partieron Y dieron las noticias En esos años Ahí sentaditos Que dieron las noticias Al pueblo En esta casa Entonces Como le digo ¿Qué más puedo pedir yo? La atención Para mí Usted es un uno O sea un siete Un diez No sé Un mil Las niñas Se han pasado En serio Cualquier cosa Ellas me llaman O si yo tengo un problema Al cable Yo les aviso Les digo Yo no me estoy quejando Yo estoy diciendo Si por favor Pueden venir a atenderme Porque tengo estos problemas Así que no Estoy feliz ¿Qué más le puedo decir señorita? No Yo no tengo ningún problema O sea El O sea Problemas yo Físicamente tengo alto Porque soy un Ya estoy casi terminando Mi sordera ya va muy avanzada Y como le dicen Mis piernas Todas esas cosas Pero Ustedes lo que me piden Yo estoy Yo les Le acepto Lo que ustedes me piden Me gusta el servicio Tal cual Me gusta Como le he dicho Ya en repetidas ocasiones La atención Y los programas Que yo veo Que son Más positivos ¿Dónde está? Más positivo El canal Que tienen estos niños Zapata Las noticias Que mi mujer No se las pierde Menos yo Nos las perdimos Y esas cositas Problemas de fútbol Que yo veo O novelas Que se yo Y aquí tengo Aquí en mi En mi metro cuadrado No me queda otro Porque ya si salgo Es muy poco Porque mi fuerza Al venir a mi casa No hay olor a Dios Que mi casa Esté más allá Para llegar Porque no hay fuerza No hay saca Otro o la fuerza Yo Que lo pasen Pero feliz Que apoyen al canal Que el canal Por lo menos Atiende muy bien No hay fallas El canal Son muy pocas las fallas No tiene fallas Bueno En el invierno Se supone Que por intermedio Los vientos Se ve mal De alguna manera De repente Pero eso no es Cosas del canal Es cosas del sistema Del temporal Y todas esas cosas No ¿Qué más le puedo decir? Que la gente Apoya el canal Que se inscriba En el canal Porque ustedes Ya han avanzado Hasta el río No sé Hasta donde Dios Tienen mucho Entonces Que la gente Acepte Y se inscriba Que como digo Y que sea tan feliz Como uno Oye Tremendo Tremendo Don Jorge Sepúlveda El primer abonado El primer abonado De Telecom Le mandamos un abrazo Gracias Oye Él también Incluso En algún momento Porque no sé Si ustedes saben Parte de la historia Es que Canal 30 Se quemó Lo incendiaron Lo incendiaron Lo incendiaron Y fíjense que Él pasó su casa Para poder realizar El noticiero En aquel momento Así que Le mandamos un abrazo Desde acá En el estudio Gracias A Don Jorge Gracias Estamos tan emocionados De antes con la magia Que se nos olvidó entregar Así que Permiso Vamos a pasar Adelante Por favor Mago Mago Sobrante Mago Por ser parte De esta celebración Así que Muchas gracias Por estar acá Gracias Oye Espectacular Espectacular Ahora en tu corazón Siempre Mira yo voy a hacer El ritual Obvio Ya muy bien Porque 24 años No se cumple todos los años No por supuesto Solo este año Ya vamos A la cuenta de 13 Ya pues Hoy con el grupo El legado de Linares Con los chiquillos Nuestra pareja de Cueca También del legado Con el Mago Enzo Bueno con todas las familias Junta acá Nuestro invitado Agradecemos también Al Charro Mejías Y al Charro Hombrega Así que eso Eso Cantamos 1, 2, 3 Cumpleaños Feliz 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 Te deseamos A ti A ti A ti Cumpleaños Con el 30 Que los cumplas Feliz 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 Eso Vamos a hacer A ti Eso Oye Y con este tremendo Tremendo equipo Que tenemos acá De músicos De artistas De magos De bailarines De todo De todo Así que bueno Este fue el especial Del aniversario De la compañía 24 años Junto a usted Esperando que día a día Nos siga acompañando Usted sabe Los diferentes programas Contigo a la tarde Al despertar Y bueno Y todos los programas Que estamos siempre Acá produciendo Para usted Fíjese Para usted Para toda la región del Maule Y para todo Chile Porque también por las redes sociales Podemos llegar A todo el mundo Y a todo el mundo Exactamente Oye Y gracias a la gente Que estuvo dejando Su mensaje No le cansamos a leer todos Pero hay muchos Muchos mensajes Los vamos a leer después Y eso Ah oye Tengo entraditas también Para descuentos ¿Verdad? Sí pues entregala El mago nos descuenta Déjala ahí Descuentos Descuentos Nosotros nos quedamos Comiendo torta Con todos los invitados Acá Le agradecemos mucho Gracias por acompañarnos Esta tarde Mañana nos vemos a las 8 Sí Yo no voy a estar Pero está acá la alegría Por supuesto Acompañándonos en la despertar Y nos vemos nosotros también mañana Sí, mañana A las 17 horas Gracias totales Que estén muy bien Chao 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 Chao